Capítulo 7 La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial fue la guerra más extensa y devastadora de la historia. Cientos de miles de personas murieron en esta guerra. La mayoría de la gente no sabía cuál era la causa de esta guerra. Las guerras no ocurren sin razón. Estas son planificadas y ejecutadas por personas en alta jerarquía en los gobiernos y para su propio beneficio. El presidente Franklin D. Roosevelt dijo En la política nada ocurre por accidente, si ocurre es porque ha sido planificado. Veamos quienes planificaron la Segunda Guerra Mundial. El Papa y sus agentes jesuitas han sido y son los instigadores de las guerras. Y mientras el mundo sufre el dolor de las guerras, Roma brinda con champán. Jeremia J. Crowley, un antiguo sacerdote católico, romanismo. Amenace Toddenation, Menace Publishing, P. 144. El Papa estuvo tan presente en la Segunda Guerra Mundial como Hitler y el católico Mussolini y por tanto es tan culpable como ellos de los asesinatos de 6 millones de judíos. De hecho los papas han instigado la mayoría de las guerras europeas a través de los siglos. F. Paul Pedersen. Pedersen recently discovered in Jerusalem, P. 63. Citado en el libro. Es Alberto Real. Sidney Junter, C. Publications. P. 41. Se podría decir con bastante especificidad que en el 1914 la Iglesia Católica comenzó una serie de guerras infernales. Entonces el tributo de sangre que había obtenido siempre de la gente comenzó a derramarse hasta convertirse en un verdadero torrente. Edmond de París, de Vaticana Gains de Europe, de Wycliffe Press, P. 48. Estos no son los únicos autores verdaderos quienes implican al papado como los instigadores de la Segunda Guerra Mundial tanto como de otras guerras. A la luz de estos señalamientos resulta enfermizo escuchar de una reunión reciente que se llevó a cabo en Assisi, Italia en la que se cita al Papa Juan Pablo II diciendo lo siguiente. Nunca más violencia, nunca más guerras, nunca más terrorismo. El papado ha instigado y está aún instigando guerras y el Papa tiene la audacia de hacer esta declaración. América está conduciendo una guerra contra el terrorismo actualmente. Las declaraciones anteriores indican que el papado es responsable de hacer que esta guerra contra el terrorismo sea necesaria. George Bush declaró en el periódico USA Today del 17 de septiembre del 2001 que su administración está preparando una cruzada en contra del terrorismo. En el pasado las cruzadas eran guerras religiosas que se peleaban para defender los intereses del Papa. Nos estaba diciendo el presidente Bush que su guerra contra el terrorismo se está peleando para adelantar intereses del papado. Adolf Hitler fue culpable de todo tipo de atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial ¿Era él realmente responsable de todas estas atrocidades o estaba él simplemente obedeciendo órdenes? Considere quien estaba en control en la Alemania de Hitler. En Alemania, el nuncio papal de Berlín, el Monseñor Pacelli y Franz von Papen quien era el sirviente principal del Papa apoyaron una unión con Roma y se concentraron en la derrota de la República de Weimar. Los católicos alemanes sentían hostilidad hacia el régimen nazi pero se les informó que el mismo Papa sentía una disposición favorable hacia Hitler. Consecuentemente el centro del catolicismo eje de todas las mayorías parlamentarias votaron para otorgarle derechos a Hitler el 30 de enero de 1953. Esta operación ocurrió prontamente, tal y como lo había ocurrido en Italia a través de un tratado que le era beneficioso a la Iglesia Católica. El episcopado alemán juró mantener su lealtad a Hitler y también las organizaciones católicas combinadas con las de los nazis. Edmond de París. De Vaticana Gainste Europe, de Wigliffe Press. P15. El Vaticano le ayudó a Hitler a ganar poder y después le ayudaron a consolidar su control sobre Alemania. Esto se hizo ya que los católicos le advirtieron al partido católico en Alemania que votase por los candidatos nazis. El voto católico le otorgó la mayoría que Hitler necesitaba para formar legalmente su forma de gobierno en el 1933. Más adelante, el Vaticano le ordenó a los miembros católicos del Parlamento de Reichstag que apoyaran la legislación que le otorgaría a Hitler el poder de gobernar por decreto. Esta medida le otorgó a Hitler el poder dictatorial que necesitaba para destruir a los alemanes comunistas. El trato entre Hitler y el Vaticano había sido conducido en secreto antes de que Hitler se convirtiera en canciller de Alemania en enero de 1933. En junio de ese mismo año, Hitler y el Vaticano firmaron un acuerdo mediante el cual la Iglesia juró fidelidad hacia el régimen nazi. Poco más tarde, el católico Franz Van Papen, el segundo oficial en comando en el régimen de Hitler expresó en sus propias palabras de forma bien clara cuál era la esencia del de la alianza entre el Vaticano y Hitler. El tercer Reich dijo, es el tercer poder que no sólo reconoce sino que pone en práctica los altos principios del papado. Abromaniatán, de Washington, Moscow-Washington Allegiance of Art Books, citado en Sidney Hunter, es Alberto Real. Chick Publications, pp. 42-43. Cuán sorprendente es esta declaración. Von Papen dice que las atrocidades que cometió Hitler durante la Segunda Guerra Mundial estaban basados en los principios del papado. ¿Podría haber duda alguna de que el papado es tan malo como lo fueron Hitler y su régimen? Hitler admitió que había sido ayudado por los métodos de la contrarreforma de los jesuitas para llevar a cabo su guerra ideológica, nosotros hemos testificado el apoyo abierto que le ha brindado el catolicismo a cada paso al fascismo nazi para imponer los regímenes autoritarios sobre todo el mundo. Leo H. Lehmann, Bain de Dictators, Agora Publishing, pp. 38,38-39. En un recuento preciso de la historia se ubica la amenaza de los jesuitas católicos en el corazón del régimen de Hitler. Fue el católico, von Papen y el partido central católico quienes llevaron a Hitler al poder en el 1933. Y para mostrar su agradecimiento el tercer Reich de Hitler fue un modelo de los principios papales a su peor potencia. Hitler estaba en la palma de la mano de los jesuitas y del papado. ¿Quién apoyó a Hitler en la Alemania destruida por la guerra? Recuerden que Alemania había sido reducida a estragos durante la Primera Guerra Mundial y por el horrendo Tratado de Versalles. Inmensas sumas de dinero pertenecientes a nuestros mayores depositantes le habían sido dadas a Alemania sin ninguna seguridad colateral, billones sobre billones de nuestros dineros se había enviado a Alemania por medio de la Junta de la Reserva Federal y por el Banco de Reserva Federal, el 27 de abril de 1932, la organización de la Reserva Federal envió 750.000 dólares dólares en oro pertenecientes a los depositantes de los bancos americanos a Alemania. Una semana más tarde se enviaron 300.000 dólares más en oro a Alemania del mismo modo. Alrededor de mediados de mayo, el Banco de Reserva Federal había enviado a Alemania 12 dólares millones en oro. Casi todas las semanas se enviaba un cargamento de oro a Alemania. H. S. Kennan, de Federal Reserve Bank, de Noonti de Press, 1966. P. 158. Como vimos en un capítulo anterior, el Banco de Reserva Federal fue creado por los jesuitas. Lo usaban para financiar a sus marionetas entre los cuales se encontraba Adolfo Hitler. Kennan expresa que el Banco de Reserva Federal financiaron a Hitler y a los nazis. Si el Banco de Reserva Federal es controlado y administrado por americanos, ¿cómo pudieron haber financiado a un enemigo mortal como Hitler, quien avalaba todo lo que la Constitución condena? A la luz de lo que Kennan expresa, el Banco de Reserva americano no es realmente americano. Se trata de nuestro enemigo financiando a nuestros enemigos. Sin embargo, nos hace sentido el que un banco controlado por los jesuitas financiara una marioneta controlada por los jesuitas como lo era Adolfo Hitler. Desde la Alemania controlada por Hitler vayamos a la España controlada por Francisco Franco, España estaba pasando por una convulsión a finales de los años milésimo-obtingentesimo-s. Pasaba de ser una monarquía católica a tratar de convertirse en un gobierno republicano libre. Finalmente a finales de los años milésimo-obtingentesimo-trigésimo-s se encontraron cuerpos de bebés en varios conventos en España. Los médicos descubrieron que estos infantes habían muerto como consecuencia de asfixia. Como puede verse sacerdotes y monjas se habían envuelto en adulterio y los bebés no deseados se asesinaban luego de estos nacer. La gente católica de España quienes desconocía de estos crímenes terribles se sintieron desconcertados con los descubrimientos y se promulgaron muchas leyes que socavaron el poder del Papa en España. De acuerdo con el ex jesuita, Alberto Rivera. En el 1936 explotó la nueva Inquisición Española se le llamó la Guerra Civil Española secretamente orquestada en el Vaticano. El Papa excomudó a los dirigentes de la República Española y declaró guerra entre la Santa Sede y Madrid. Bajo la bandera del Vaticano las fuerzas musulmanas invadieron las Islas Canarias y atacaron el sur de España. Cuando la Inquisición logró sus metas España ya estaba en ruinas, sangrando y golpeada pero segura de nuevo en las manos del Vaticano. El general Franco se convirtió eventualmente en el dictador católico romano de España. El gobierno de Franco fue reconocido el 3 de agosto de 1937 por el Vaticano sólo 20 meses antes de haber concluido la Guerra Civil. Jack Chick, Alberto Pesetas 1, 3, 6, Chip Publications, PP. 12, 21, 28, 29. Cuando Franco marchó en Madrid cerca del cierre de la Guerra Civil en España, cuando estaba reinstalando el gobierno católico y derrocando el gobierno de la gente que había establecido los protestantes unos cuantos años antes, él dijo. Yo tengo cuatro columnas de soldados conmigo. También tengo una quinta columna en la Cuidad de Madrid que me entregará la ciudad en mis manos cuando yo llegue a ella. Albert Garner. The Devil's Masterpiece. The Mysterio Finiquiti, Blessed Ope Foundation. PP. 70, 71. El 31 de marzo de 1934, se firmó el Pacto de Roma fue firmado y se le pidió ayuda a Hitler y a Mussolini para la rebelión. Entonces surgió la Guerra Santa. En el 1937, en medio de la guerra el Vaticano le otorgó un reconocimiento al gobierno de Franco, su compañero de armas, quien sería condecorado más adelante con la Orden Suprema de Cristo. Sean bendecidas las armas si después de usarlas el Evangelio florece. Prontamente la acción católica difundió su piranía a través del destruido país. Pacto Christi. Edmond de París, de Vaticana Gainste Europe, de Wycliffe Press, P15. Benito Mussolini era altamente estimado por los jesuitas de Roma. Él era su hombre de provisión quien le había restaurado la ciudad del Vaticano a Papado en el 1929. ¿Qué estaba pasando en Europa entre los dos masacradores? En Italia, se llevaron negociaciones secretas entre agentes papales y Mussolini y el hombre de la provisión. El sacerdote, Don Esturzo, jefe del grupo católico tenía derecho al voto ducal en noviembre de 1922. Entonces surgió el Tratado Laterano para sellar la unión del fascismo y el papado, y para la conquista de Etiopía la cual fue, bendecida por el clero y el día de Viernes Santo de 1939, ocurrió la agresión contra Albania. Irig. P15. De acuerdo a Pio XI, Mussolini está logrando un rápido avance con una fuerza mínima y así conquistará todo lo que encuentre en su camino. Mussolini es un hombre maravilloso ¿me escuchan? Un hombre maravilloso, el futuro es de él. Irig. P69. Roma considera al régimen fascista el más cercano a sus dogmas e intereses. No tenemos únicamente al reverendo jesuita padre Couglin alabando a la Italia de Mussolini como que la misma es una democracia cristiana. Sino que la civilta católica órgano oficial de los jesuitas ha manifestado con franqueza, el fascismo es el régimen que corresponde con mayor precisión a los conceptos de la Iglesia de Roma. Pierre Van Passen, Dies of Our Years, y de Mancurl, P465. Leyó una cita anteriormente que decía que Hitler había puesto en práctica los principios del papado. Ahora vemos que Mussolini hizo lo mismo. No fueron únicamente solo los tres accesos de Europa con sus marionetas católicas los que lograron la destrucción de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos también llevó a cabo los deseos de Roma. El presidente Roosevelt le ofreció una oportunidad sin precedente al cardenal Spellman la cual representaba dirigir su arquidiócesis por meses, la gran oportunidad que le brindó Roosevelt representaba el que Spellman actuara como un agente clandestino para él en las cuatro esquinas del mundo. El trabajo del arzobispo consistía en contactar los jefes de las naciones en el Medio Oeste, Europa, Asia y África. El arzobispo sería quien llevaría los mensajes del presidente, y actuaría como los ojos y los oídos de Roosevelt, el presidente le ofreció una oportunidad que representaba tener el poder que ningún otro católico a través de la historia había tenido. Pero pocas personas sabían a ciencia cierta lo que el arzobispo hacía durante sus largos y frecuentes viajes. Su trabajo clandestino provocó interrogantes en el ámbito local en cuanto al por que una figura religiosa estaba tan envuelto en asuntos políticos. John Conley, The American Poppe, Times Books, PP. 124, 125. La fidelidad de Spellman era hacia el Papa Pio XII y aún así fue utilizado por Franklin Roosevelt como su único agente personal. Roosevelt, releemos lo siguiente, Roosevelt y Senor aprobaron la repatriación forzosa de seis millones de ortodoxos cristianos a quienes enviaron de vuelta a Rusia, muchos de ellos fueron torturados y asesinados después de llegar a su destino. Dos rusos habían escrito sobre esta decisión abominable de parte de estos líderes americanos. Ellos fueron Nichola y Tolstoy y Alexander Solzhenitsyn. Los americanos le llamaron a esta repatriación la operación Kelaul. Aparte de la forma de tortura naval en la que el prisionero era arrastrado bajo la quilla del barco siendo amarrados sus cuerpos con una soga con el propósito de que fuesen despedazados por el cirrópodo del barco. Ese millón de individuos no sólo eran soldados que habían peleado del lado de los alemanes contra los rusos sino que eran mujeres y niños también. A pesar de que eran Churchill y Roosevelt los que tomaron la increíble decisión de enviar a millones de rusos anticomunistas de vuelta a la muerte fue el general Dwyk de Insenor quien dirigió la operación Kelaul, sin ningún rastro aparente de conciencia. Ralph P. Persson, de Unsenhan, Publius Press, p. 301. Roosevelt no sólo utilizó a Spedman como su agente sino que llevó a cabo la meta de los jesuitas de aniquilar tantos cristianos ortodoxos como fuese posible. Los jesuitas buscaban destruir los cristianos ortodoxos de Serbia en la Primera Guerra Mundial, y con esta repatriación a finales de la Segunda Guerra Mundial destruyeron muchos más millones de rusos ortodoxos cristianos. Roosevelt, Eisenor y Churchill llevaron a cabo el plan sangriento de los jesuitas con un éxito considerable. El general jesuita, conde al que von Ledochowski, estaba dispuesto a organizar, bajo las bases comunes del anticomunismo, un cierto grado de colaboración entre el servicio secreto alemán y la orden jesuita. Von Ledochowski, consideraba los resultados felicosos entre Rusia y Alemania inevitables, y Nachrichten en, marzo 27 de 1942, no titubeó en escribir. Una de las preguntas que surgen en torno a la actividad de Alemania en Rusia que es de suprema importancia para el Vaticano es la pregunta de la evangelización de Rusia. Esto fue confirmado por el mismo padre Douglas en un libro cubierto por la casa publicadora, durante el verano de 1941, Hitler le solicitó a todas las fuerzas cristianas y, él autorizó a los misioneros cristianos a que fuesen a los nuevos territorios del Este. Nunca se ha olvidado en Francia que el Cardenal Baudrillard y el Monseñor Mayor de Rupert reclutaron a la LVF para llevar a cabo la cruzada en contra de Rusia. Edmond de París, de Vaticana Gainz de Europe, Wikilife Press, PP. 240, 241. Mientras los cristianos ortodoxos de Rusia eran exterminados por el papado, estaba ocurriendo una masacre similar en Yugoslavia. Algunos de los muchos libros que han sido escritos acerca de esta atrocidad de la Segunda Guerra Mundial incluyen al libre Conviértete o Muere. De Edmond de París. El holocausto del Vaticano de Agro Manhattan, y los lobos devoradores de Mónica Farrell. Todos estos libros discutían el asesinato de alrededor de un millón de cristianos ortodoxos durante la Segunda Guerra Mundial por el grupo católico Ustasi. En la portada del libro de Farrell se lee lo siguiente. Este es el récord de tortura y asesinatos cometidos en Europa en el 1941-1943 por un ejército de activistas católicos conocidos como los Ustasi dirigidos por monjes y sacerdotes y aún con la participación de monjas. Las víctimas sufrieron y murieron por la causa de la libertad y por la libertad de la conciencia. Lo menos que podemos hacer es leer el récord de sus sufrimientos y recordar qué sucedió, no en los años de los curantismos sino en nuestra propia generación del alumbramiento. El nombre de Ustasi surgió como otra forma de llamar al grupo denominado Acción Cristiana. La expulsión masiva o la conversión forzada de los cristianos ortodoxos al catolicismo romano era parte de la agenda. Todas las medidas dirigidas a eliminar la servidumbre en Croacia fueron llevadas a cabo bajo la frase pronunciada por uno de los ministros croatas. Tenemos que masacrar al primer tercio de los serbios, sacar el otro tercio del país y forzar al que quede a aceptar la fe católica, ya que les va a absorber el elemento católico. Lazo M. Kosic, Holocausting the Independent State of Croatia, Liberty, P. 18. El papado estaba aún tratando de exterminar a los ortodoxos cristianos en Serbia a finales de los milésimo no ringentesimo s. El papado utilizó a los Estados Unidos para intimidar en el conflicto en que se bombardeó a Serbia. El verdadero carnicero de los Balcanes son el papa y la iglesia católica, no es Loboda Milosevic. Ellos trataron de utilizar a la persona incorrecta para llevar a cabo sus crímenes de guerras. Otra de las metas de los jesuitas en la Segunda Guerra Mundial era el hacer que las cosas le fuesen tan mal a los de la raza judía que se vieran obligados a regresar a Palestina. Cerca del final de la Primera Guerra Mundial, se firmó la declaración Balfour permitiéndoles a los judíos volver a Palestina. Se supone que ese fuese su hogar permanente. Sin embargo, muchos judíos fueron exitosos en algunas partes del mundo y no deseaban regresar. Cuando ocurrieron el holocausto y la Segunda Guerra Mundial, los judíos que estaban siendo perseguidos deseaban tener un lugar al que pudiese llamar su hogar por lo que muchos regresaron a Palestina. En el 1948, Israel fue declarado una nación soberana. De acuerdo al libro de Conley, el papa americano, en la página 187, Francis Spellman fue el factor decisivo en aceptar que Israel se convirtiera en un Estado soberano. ¿Por qué utilizarían los jesuitas a Hitler para aniquilar a los judíos y luego utilizar al cardenal Francis Spellman para proveerles un hogar en Palestina? Observe cuidadosamente. El Vaticano ha tratado de destruir los judíos por más de mil años. Bajo la bandera de Sion se encontraría la esperanza mesiánica del advenimiento de una teocracia global como lo predijeron los profetas de Sion. Sería la teocracia en la que Jehová y no Cristo fuese el rey. El espectro de la creación de tal teocracia ha prevalecido en las cámaras secretas de la Iglesia Católica desde su primera inserción y todavía constituye un temor que domina a muchos católicos. A la vista del Vaticano, sin embargo, existe una ansiedad milenaria por una teocracia brea global que representa una amenaza mortal a las enseñanzas escatológicas de la Iglesia Católica. Cuando se traducen en términos políticos, esa visión no se refiere solto a la rivalidad sino a una enemistad implacable. Abro Manhattan, de Vaticano-Moscou-Washington a Ligance, o Starbucks, pp. 169-70. En la superficie, la nación de Israel en Palestina parecía representar una gran oportunidad para que los judíos pudieran tener su propio país. Sin embargo, ¿cuál ha sido el resultado del regreso de los judíos a Palestina? Desde que se les otorgó el estatus de soberanía en el 1948, los judíos han estado en una batalla devoradora detrás de la otra con los árabes. Han muerto muchos judíos tal y como esperaban los jesuitas y sabían que sucedería. Con el regreso de los judíos a Palestina los jesuitas esperaban causar tal derramamiento de sangre en esa parte del mundo que el mundo gritaría porque se enviara un pacificador a la región. ¿Y quién sería ese pacificador? El papa de la ciudad del Vaticano, por supuesto. Los jesuitas habían querido restaurar el poder temporal del papa. Cuando se le otorgue al papa el trono de Salomón en Jerusalén la meta tan ansiada se logrará. La guerra contra el terrorismo que se originó en septiembre 11 de 2001, a la que George Bush le llama una cruzada ciertamente puede agravar el problema en esa región para traer el reingado del pontífice de Jerusalén. Los jesuitas fallaron en sus intentos de tener un gobierno mundial después de la primera guerra mundial. Lograron su plan siniestro después de la segunda guerra mundial. Después de la guerra, el mundo cansado y herido fue condicionado a aceptar un gobierno internacional, entonces nacieron las Naciones Unidas. Desde la creación de las Naciones Unidas en el 1945, el llamado cuerpo pacificador ha fallado miserablemente en mantener la paz alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque su propósito no era contribuir a mantener la paz aunque ellos aleguen aún que sí lo es. Existen al presente alrededor de 83 guerras alrededor del mundo. Sin embargo, las Naciones Unidas han sido instrumentales al suprimir a aquellos que aman la libertad. Catanda y Rhodesia son sólo dos ejemplos de dos naciones aplastadas por las fuerzas de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han trabajado sin descanso para restaurar el poder temporal del papado su propósito desde el principio. Veremos un ejemplo más de los propósitos de los jesuitas para con la segunda guerra mundial. Era la hora de la venganza para los japoneses. Al final de los años milésimo quingentesimo ese los japoneses habían recibido a todos los extranjeros que quisieran negociar con ellos. Los misioneros católicos habían sido bienvenidos también. Luego de un tiempo, los misioneros católicos se volvieron intolerantes ante cualquier otra creencia. La falta de descanso y la persecución tuvieron como consecuencia al que Japón se convirtiera en un baño de sangre por muchas décadas. Finalmente en el 1639, se pasó un edicto de exclusión. El mismo establecía que. En el futuro, mientras el sol ilumine al mundo que nadie presuma de venderle a Japón ni siquiera en calidad de embajadores y esta declaración no debe ser revocada nunca bajo sentencia de muerte. Abro Manhattan, Vietnam. We did we go. Chick Publications, P-153. Por cerca de 200 años se cerraron los puertos de Japón a los misioneros católicos quienes habían intentado apoderarse de Japón para que el orgulloso Papa lo controlara. En la última parte del siglo XIX se utilizó el poder militar en la Isla Nación. Esto hizo que se suavizara hasta el que ocurrió el terrible y sangriento suceso de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Sur culminando en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Japón fue puesto de rodillas. Para siempre. La hora de la venganza había llegado. Capítulo 8 El presidente John F. Kennedy se ha descubierto recientemente evidencia relevante en cuanto al asesinato de John F. Kennedy que muestra quien planificó y llevó a cabo el asesinato. Esta nueva evidencia muestra que el informe de la comisión Warren, que constituye la palabra final en cuanto al asesinato, es un encubrimiento total de lo que realmente ocurrió. El siguiente análisis del asesinato incluirá algunos eventos y situaciones que parecerán no estar relacionadas con este asesinato, pero que mostrarán la extensa intriga que hay detrás del mismo. Mientras paseaban un carro convertible, el presidente Kennedy fue asesinado en De Alli Plaza el 22 de noviembre de 1963 a las 12.30 de la tarde. La multitud le aclamaba. Había una escena de regocijo a medida que el presidente se abría camino entre la gente en un pueblo de tallas. Parecía que todo el mundo en la multitud estuviese sonriendo. Pero las balas comenzaron a sentirse y unos minutos más tarde el presidente John F. Kennedy yacía muerto en el hospital Parkland Memorial. Este suceso ha inquietado a la gente por más de cuatro décadas y es uno de los diez misterios sin solución de los pasados cien años. La comisión Warren se creó para investigar el asesinato y ellos concluyeron que se trataba de un solo hombre, Lea Rabey y Oswald lo había hecho. Se alegaba que Oswald le había disparado al presidente desde el edificio Bayas Book Depositor y por la parte de atrás de su auto. Pero existe evidencia contundente que desmiente los resultados del informe de la comisión Warren y señala que hubo un encubrimiento masivo y una conspiración detrás del asesinato del presidente. Dos días después de la muerte del presidente Kennedy, Yad Rubi asesinó a Oswald. ¿Por qué? ¿Sería para evitar que hablase? Había básicamente dos razones principales por las cuales el presidente Kennedy fue asesinado. Estas razones están relacionadas con la guerra de Vietnam y con el Banco de Reserva Federal. El presidente Kennedy había enviado dos ayudantes a Vietnam, a McNamara y a Taylor quienes reunieron evidencia importante que convenció al presidente de que los Estados Unidos debía retirarse de Vietnam. El memo que le enviaron al presidente se tituló los informes de la misión McNamara Taylor en Vietnam del Sur. Con este informe en la mano, el presidente Kennedy tenía lo que quería. El informe contenía la esencia de las decisiones que tenía que tomar. Tenía que ser reelegido para poder continuar con los planes que ya había comenzado durante su primer término. Tenía que sacar a los americanos de Vietnam. Col. L. Fletcher Prouty, JFK. Decía, Vietnam en deploto asasínate John F. Kennedy, Carol Publishing Group. P. 264. Fletcher Prouty nos dice que, en noviembre 22 del 1963, el gobierno de los Estados Unidos fue controlado por un grupo superpoderoso que quería un aumento en la guerra en Indochina y un mayor crecimiento militar con el paso de los años para nuevas generaciones. I. B. P. 264. A medida que el presidente Kennedy comenzó a reducir el envolvimiento de la nación en el conflicto con el sureste de Asia, este grupo superpoderoso comenzó a planificar su asesinato. Después del asesinato de Kennedy se aseguraron que América permaneciera en Vietnam por un largo tiempo. ¿Quiénes eran este grupo? ¿Quiénes querían que los americanos siguieran en el sureste de Asia y por qué? Al responder estas preguntas se conoce entonces quiénes fueron las personas detrás del asesinato de John F. Kennedy. Abro Manhattan era un periodista inglés que había trabajado por muchos años para la compañía inglesa de comunicaciones. Había escrito por lo menos 15 libros acerca del rol de la Iglesia Católica en los asuntos internacionales. En su libro Vietnam, We Dig We Go, nos dice el origen político y militar de la guerra de Vietnam ha sido descrito en millones de palabras escritas y habladas. Sin embargo no se ha dicho mucho acerca de las fuerzas más significativas que contribuyeron a su promoción, dígase el rol que desempeñó la religión, que en este caso significa el rol que desempeñó la Iglesia Católica y su compañero diplomático, el Vaticano. Su participación activa no se trata de mera especulación. Es un hecho histórico concreto como lo es la presencia de los Estados Unidos, o la resistencia a la guerrilla masiva del comunismo asiático. Las actividades de ambos han sido examinadas en miles de libros, pero el anterior fue resultado de una consulta y ni siquiera en forma resumida. La Iglesia Católica debe ser considerada la principal promotora en el origen, aumento y persecución en el conflicto vietnamés. Desde el principio la motivación cristiana contribuyó a acelerar la avalancha que causaría agonías sin fin en los continentes asiáticos y americanos. El precio pagado fue inmenso. Miles de billones de dólares. El movimiento en masa de poblaciones, la anarquía política, la devastación militar a una escala sin precedentes. La desgracia contra el mundo civilizado. La pérdida de miles de miles de vidas de jóvenes asiáticos y americanos. Por último, las heridas, las mutilaciones, y las muertes de cientos hombres, mujeres y niños. La tragedia de Vietnam pasará a la historia como uno de los hechos más perversos de la alianza contemporánea entre la política y la religión organizada. Los factores políticos, ideológicos, económicos y militares no tuvieron tanta participación en el desarrollo de la guerra como la religión de la Iglesia Católica quienes fueron los mayores instigadores de la misma. Desde el principio su rol ha sido minimizado o borrado del todo. Los hechos concretos no pueden borrarse tan fácilmente y son los mismos los que debemos examinar, aun si lo hacemos brevemente. Abro Manhattan, Vietnam. ¿Por qué fuimos? Énfasis añadido. La introducción de la casa publicadora para este libro en la página 3, dice. Abro Manhattan voz de autoridad en políticas del Vaticano, ha descubierto las razones reales por las cuales nuestros hombres sufrieron y murieron en Vietnam. El relación a sus muertes con el deseo apasionado del Vaticano de convertir a Asia en un país católico. Los agentes del Vaticano gestaron y planificaron la guerra de Vietnam. Los soldados americanos le estaban sirviendo al Vaticano en su lucha desesperada por sobrevivir en la jungla, el infierno de la guerra, el dolor, la muerte y la destrucción. Todo fue planificado por los jesuitas. IV. P. 3, énfasis añadido. Muchos especialmente los católicos podrían no aceptar los hechos mencionados en los capítulos anteriores, pero debemos presentar los hechos tal y como son y como sucedieron. Cuando este libro habla de la iglesia católica, no se refiere a los fieles miembros de una iglesia que desconocen todas esas cosas. Se refiere a los jefes del Vaticano y a su orden de jesuitas. De acuerdo con Ablo Manhattan, la guerra en Vietnam se peleó porque el Vaticano quería establecer una base de poder en el sureste de Asia para controlar esa parte de Asia y luego a toda Asia. Las siguientes citas son de ese libro. Ocho Min comenzó a maniobrar antes de la Segunda Guerra Mundial a favor de un Vietnam comunista. IV. Recibió ayuda de los Estados Unidos contra los japoneses pero utilizó esa ayuda para consolidar su posición en las tierras altas de Tonkin. En agosto de 1945 marchó hasta Anuai para establecer un gobierno provincial en la República Democrática de Vietnam. Siendo un maestro estratega cooperó moviendo casi un millón de católicos norvietnamitas hacia el sur. Después de la elección de Juan XXIII en el 1958 y del retiro del Vaticano de la Guerra Fría para cooperar con el marxismo, Ocho Min hizo un pacto secreto con el Papa Juan XXIII que tuvo como resultado eventualmente el control total del país en el norte. IV. P. 177. El presidente Ngo Dinh Dien de Vietnam del Sur era un católico práctico que gobernaba Vietnam del Sur con puño de hierro. Era un fiel creyente en la maldad del comunismo y en la singularidad de la iglesia católica. Él había sido originalmente plantado en la presidencia por el Cardenal Spellman y por el Papa Pío XII. Él transformó la presidencia en una dictadura católica virtual, destruyendo sin misericordia a sus oponentes religiosos y católicos. Muchos monjes budistas cometieron suicidio quemándose vivo señal de protesta en contra de la persecución religiosa. Su persecución discriminatoria a los no católicos, especialmente a los budistas le causó la destrucción de su gobierno y la deserción en masa de su ejército. Esto provocó la intervención de los Estados Unidos en Vietnam del Sur. En este acto de terrorismo él recibió ayuda de dos de sus hermanos católicos, los jefes de la policía secreta y el arzobispo de Bue. IV. P. 56. Énfasis añadido, el Cardenal Francis Spellman, el arzobispo de Nueva Cork, era el hombre clave que llevó a América al conflicto. Él estuvo activo al persuadir a los Estados Unidos de que seleccionara de Viem y lo apoyara como presidente de Vietnam del Sur. Fue hecho vicario general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y llamado el General de los Soldados de Cristo. Lo que significa que eran los soldados de la Iglesia Católica en sus frecuentes visitas al frente de guerra en Vietnam. IRI. P. 71. El Vaticano jugó el papel de ambos lados contra sí misma en la guerra civil vietnamesa. Controlaron a Viem en el sur mientras advirtieron e hicieron tratos secretos con O. Kim In en el norte. Sin embargo, al surgir la guerra el Vaticano podría triunfar y controlar a Vietnam. Los intentos de presidente Kennedy de detener el derramamiento de sangre provocó el aire incesante de los instigadores de la guerra los jesuitas del Papa. El presidente Kennedy comenzó a reducir la participación de América en Vietnam poco antes de su muerte. Al día siguiente de su brutal asesinato, ocurrió lo siguiente. A las 8, 30 de la mañana del sábado, el 23 de noviembre de 1963, la limusina que llevaba al director de la CIA, John M. C. Cona llegó a los terrenos de la Casa Blanca, había llegado allí para llevar a cabo un negocio antes de envolverse en todos los detalles que conllevaba una transición presidencial la firma del Memorando de Seguridad Nacional 278, un documento clasificado que inmediatamente revertía la decisión de John F. Kennedy de reducir la guerra en Vietnam. El efecto del Memorando 278, le otorgaba carta blanca a la Agencia de Inteligencia Central para proceder con una guerra de gran escala en el lejano este. En efecto, en noviembre 23, de 1963, el lejano este reemplazaría a Cuba como la espina que hincaría a América. Crearía una nueva fuente de narcóticos para los mercados mundiales de la mafia. Robert Moreau, First Hand Knoll Erge, Chapolsky Publishers, P. 249. El día después del asesinato de John F. Kennedy, la decisión de reducir la participación de América en Vietnam fue revertida y el programa del Vaticano continuó. La declaración de Moreau revela igualmente otra de las razones por las cuales los jesuitas querían continuar con la guerra. Porque harían billones de dólares en el mercado internacional de drogas. Durante cuatro siglos los jesuitas habían estado envueltos en el trasiego de drogas en el lejano este y sin duda alguna no quería perder esa oportunidad aunque la misma representara las vidas de miles de personas. Desde que la misión jesuita se estableció en Beijing en el 1601, la Sociedad de Jesús los jesuitas han tenido la llave del mercado del lejano este incluyendo el trasiego de drogas. Varios autores, Tope, Incorporated. Debutadro de Kissinger Crassi, Executive Intelligence Review, P. 117. Énfasis añadido. Los jesuitas controlaban a los políticos de Washington que querían que la guerra de Vietnam continuara. Querían crear un poder católico en Asia del Sur. Querían mantener el control del mercado internacional de drogas que habían tenido por más de 400 años en el lejano este. Cuando el presidente Kennedy se interpuso en su camino, tenía que ser removido. Los jesuitas hicieron que se asesinara al presidente Kennedy. La segunda razón para el asesinato de Kennedy fue su intención de eliminar la Reserva Federal. El coronel James Griggs explica. Cuando Kennedy abogó por que se volviera a utilizar el oro como la moneda oficial y se desmantelara el sistema de Reserva Federal él se refería a dinero que no tenía la marca de la Reserva Federal. Cuando se atrevió a ejercer su liderato y la autoridad que se le concedía a la Constitución de los Estados Unidos, Kennedy preparó su muerte segura. Le había llegado el momento de irse. Coronel James Griggs, cayetó serve. Procede sin conspirar y from John F. Kennedy to George Bush, Lazarus Publishing, PP. 511-512. El presidente Kennedy estaba intentando desmantelar el sistema de Reserva Federal el cual se considera el banco central de los Estados Unidos, una creación de los jesuitas. La Constitución de los Estados Unidos le otorga al Congreso el poder de fabricar el dinero. Si el Congreso de los Estados Unidos fabricara su propio dinero como se determina en la Constitución no tendría que pagar los cientos de millones de dólares de interés que paga ahora mismo cada año a los banqueros por la deuda nacional por un dinero que sale de la nada. Es por eso que Kennedy comenzó a fabricar el dinero del gobierno de los Estados Unidos para reemplazar los dineros de la Reserva Federal que se habían estado utilizando. Hemos visto en capítulos anteriores quien era responsable de la creación del banco de Reserva Federal, y la operación inconstitucional de este banco que le roba el dinero a los ciudadanos americanos. Los jesuitas si recuerdan del capítulo 2 trataron de asesinar al presidente Andrew Jackson por haber descontinuado el banco central. Desgraciadamente, tuvieron éxito al asesinar al presidente Kennedy por tratar de hacer lo mismo. Los jesuitas utilizaron las riquezas creadas por la Reserva Federal para financiar sus hechos criminales. John Kennedy provocó la ira mortal de los jesuitas por atreverse a actuar como el presidente y no como su marioneta. Pero usted dirá. Espere un momento. Kennedy era católico, el único presidente católico que ha habido. Eso es completamente correcto. A pesar de que Kennedy era católico, él puso el bienestar de los Estados Unidos antes que los deseos del papado. Él no era jesuita. Aquí se encuentra una sección bien interesante de las instrucciones secretas de la orden jesuita escritas por su fundador Ignacio de Loyola. Finalmente, todos los que posean tal habilidad deben ser ascendidos a príncipes, nobles y magistrados de cualquier lugar en el que se encuentren accesibles si les llamamos. Aún para sacrificar a sus amigos más íntimos cuando se trate de nuestro interés y nuestro beneficio. W. C. Brownlee, Secret Instructions of the Jesuits, American and Foreign Christian Union, P. 47. Vemos aquí que si la orden de los jesuitas dice que una persona tiene que morir no importa si es tu mejor amigo, o tu padre o tu hermano. Deben morir. Cuán perverso y maligno es ese sistema de la orden de los jesuitas de la Iglesia Católica Romana. ¿Cree usted que la Iglesia Católica no es tan poderosa? ¿Cree usted que todo esto les hace ser demasiado fuertes? Abro Manhattan nos dice. El Cardenal Francis Spedman de Nueva York era el vicario de las Fuerzas Armadas en Vietnam. Era además el vínculo extraoficial entre el Papa y John Foster Dulles, el secretario de Estado de los Estados Unidos y por lo tanto el hermano del secretario, Alan quien era el jefe de la CIA Abro Manhattan, Muerderín de Vaticán, o Starbucks, PP. 35-36. Por tanto, a través del Cardenal Francis Spedman, la Iglesia Católica Romana y los jesuitas tuvieron acceso al control de John Foster Dulles el secretario de Estado y del hermano de John Foster Dulles, Alan quien era el jefe de la Agencia Central de Inteligencia. Esos dos departamentos en conjunto con el FBI estaban en las manos del Cardenal Francis Spedman, el Cardenal principal de la Iglesia Católica en Nueva York. La Iglesia Católica en los Estados Unidos puede constituirse en una fuerza económica mayor que las más grandes de América. Políticamente, controla más aún en la Casa Blanca, en el Senado y en el Congreso. Es una fuerza en el Pentágono, un agente secreto en la FBI y la fuerza intangible principal que mueve los crímenes que comete el SS. La Agencia Central de Inteligencia. Y BID, P271. Geneal fue también testigo del asesinato de Kennedy. En su libro titulado JFK. The Last Discenting Witness, ella dice que durante una conversación su amigo JB, quien era uno de los policías que se encontraban en el carro con John F. Kennedy le dijo. Bien, bien, Kennedy se encontraba dándoles la mano a todos aquellos que deseaban saludarle en el aeropuerto, cuando los agentes secretos de Johnson se acercaron al vehículo y nos dieron muchas instrucciones. La más rara de ella fue que la ruta que seguiríamos por la plaza de Ali había sido cambiada cambiada, ¿cómo? Preguntó Jimmy. El plan original era ir directamente por la carretera principal dijo JB. Pero ellos nos dijeron que nos olvidáramos de eso. Se nos dijo entonces que nos desviáramos en Houston para llegar a Helm. Gene se sorprendió. Si se hubiesen mantenido en la carretera principal, Kennedy podría haber estado fuera del alcance de la persona que le estaba disparando. Mi asesinó detrás de la verja de madera definitivamente no hubiese tenido mucha oportunidad de herirla desde allí. JB la miró de forma extraña. Quizás esa fue la razón por la cual cambiaron la ruta él le dijo con firmeza. Pero eso no lo es todo, también nos ordenaron que nos formáramos, la escolta, de la manera más rara que yo he visto. Regularmente rodeamos el carro con cuatro motocicletas una a cada lado, pero esa vez nos dijeron a los cuatro que estábamos asignados al carro del presidente que no habría ninguna escolta al frente del vehículo. Teníamos que quedarnos atrás y no pasar las gomas traseras del carro bajo ninguna circunstancia. Yo nunca había escuchado de una formación de escolta como esa antes pero ellos dijeron que querían dejar que la gente pudiese ver mejor al presidente, sin restricciones. Me imagino que alguien sin duda pudo verlo sin restricciones. Jim Hidd, JFK. The Last Discent in Witness, Pelican Publishing, P113. De modo que la ruta de las motocicletas a través de Dallas fue cambiada. Y la razón que se ofreció para ello fue de que la gente tuviese una visión excelente del presidente de los Estados Unidos. Los asesinos jesuitas realmente tuvieron una visión excelente del presidente. Otras cosas peculiares ocurrieron también, Lyndon B. Johnson el vicepresidente de los Estados Unidos aparentemente tenía problemas. Continuando con la conversación de Jim Hidd con su amigo en la motocicleta, ¿De qué hablas? Le preguntó Jim inocentemente. No entiendo. Mis amigos en las motocicletas dicen que él comenzó a bajarse en el carro por lo menos 30 o 40 segundos antes de los primeros disparos. Yo diría que eso resultaba ser un poco peculiar, ¿no cree? Oh, por favor J. B. dijo Jim Hidd pensando que debía ser una broma. No lo estaban diciendo en serio, ¿verdad? Por lo que yo sé estaban hablando. Bien en serio, dijo J. B. Uno de ellos le dijo a Maguire que él vio a Johnson bajarse aún antes de que el carro entrara a la calle Houston y no estaba riéndose cuando lo dijo. Bueno, posiblemente a Johnson se le cayó algo al piso del vehículo y se dobló a recogerlo. Podría haber una explicación simple para el asunto. Quizás sí dijo J. B. No reclamo el saber cuáles fueron sus razones pero este hombre dijo que verdaderamente parecía como si él esperara que hubiese un tiroteo. Cuando lo escuché comencé a preguntarme muchas cosas más. Y vi. Pepe. Ciento catorce, ciento dieciséis. Lyndon Johnson actuó como si supiera que iba a haber un tiroteo bajándose repetidamente antes de que comenzara el tiroteo. La ley de Texas prohíbe que la gente que muere en el estado de Texas sea removida sin que se le realice una autopsia. A los doctores que dirigían el Hospital Parkland Memorial en Daya se les restringió con armas cuando el cuerpo de John F. Kennedy fue sacado del hospital sin habersele realizado una autopsia. ¿Por qué? Había evidencia contundente de que había sido más de una balada que había asesinado a John F. Kennedy. Había evidencia contundente de que el informe de que la comisión Warren no era sino mentiras. Los doctores hubiesen encontrado muchas balas por lo que el hecho de que Lear Bay y Oswald había sido el único asesino se hubiese descartado. Fue por eso que no se permitió realizar la autopsia en Texas. Fue por esa razón que el cuerpo de Kennedy se envió a Washington D.C. en donde se le pudiese hacer una autopsia federal en la que se pudiese fabricar la evidencia para sustentar las mentiras de la comisión Warren. Había una conspiración dirigida por los jesuitas de asesinar al presidente Kennedy. Ellos no querían que se descubriera la evidencia, sin importarles cuántas personas tuviesen que ser asesinadas en el proceso. Si realmente se dispararon varias balas ese día en la plaza de Ali se hubiese encontrado evidencia en el carro y se encontró. Tres días después del asesinato, Carl Rennas el jefe de la división de seguridad para la división de Airborne de la compañía Ford Motor, guiaba su limusina con helicópteros rodeándole desde Washington hasta Cincinnati. Al hacerlo notó que varios huecos de balas, el más evidente se encontraba en el molde cromado del cristal delantero, por lo que dijo que claramente se trataba de un golpe primario y no de un fragmento. Rennas llevó la limusina a Asian Art en Cincinnati en donde se reemplazó el molde cromado. El servivio secreto le dijo a Rennas que se mantuviese callado. Charles Crenshaw, JFK. Conspirach of Silence, Penguin Book Susa, P-106. Rennas era el jefe de la división de seguridad para la división de The Airborne de la compañía Ford Motorcon. ¿Quién era el jefe de esa división en el 1963 quien le ordenó a Rennas a llevar cabo la labor de su vida? Henry Ford II dice aún hoy día que la primera vez que recuerda haberse reunido con Leia Coca fue en noviembre de 1960 cuando le citó a su oficina para decirle que le iba a nombrar jefe de la división en The Airborne. Robert Lafay. Ford, The Men and The Machine. Valentin Ebooks, P-531. Leia Coca era el hombre a cargo de la división de The Airborne de la compañía Ford quien le ordenó a Carl Rennas que fuese a Washington D.C. para buscar el carro en el que estaba JFK cuando fue asesinado. Leia Coca era el jefe de la división de The Airborne hasta convertirse en el presidente de la compañía Ford en el 1970. Yacacoa era parte del encubrimiento ya que escondió evidencia relacionada con el asesinato de John F. Kennedy. ¿Qué conexión tiene él con la iglesia católica? En la autobiografía de Acoca él dice. Me tomó varios años comprender completamente por qué tenía que hacer una buena confesión a un sacerdote antes de participar en la comunión, pero en mis años de adolescencia comencé a apreciar la importancia de este derecho tan mal interpretado de la iglesia católica. En los últimos años me encontré a mí mismo completamente refrescado después de haberme confesado. Incluso comencé a asistir a retiros de fines de semana en los que los jesuitas en exámenes de conciencia cara a cara me hicieron reflexionar en cuanto a la forma en que estaba viviendo mi vida. Yacaca. Anautobiography. Banton Books, P. 8. El católico romano, Leia Coca jefe de la división de The Airborne de la compañía Ford fue el que envió a Carl Rennas a buscar la dimosina que contenía la evidencia de las múltiples balas que fueron disparadas por armas múltiples que mataron a John F. Kennedy. No es sorprendente que muchos años después como presidente de la compañía Gisler Leia Coca fuese al Congreso a pedir ayuda económica, ya que el católico Yacaca había sido un siervo obediente a sus jefes jesuitas otro católico obediente de nombre Thomas Tipone hizo uso de su poder como representante del Congreso para proveerle a Leia Coca todo el dinero que necesitaba. Había mucha gente que sabía mucho acerca del asesinato de Kennedy. Desgraciadamente, casi todos ellos murieron bajo circunstancias misteriosas. Hubo un esfuerzo concertado para asegurarse de que ningún secreto sería revelado. Aún Ginny declaró que habían realizado varios intentos de asesinarla a ella y a sus hijos. Jim Mars, autor del libro Crossfire. Deplotó Kirk Kennedy y escribió lo siguiente. En el periodo de tres años después del asesinato del presidente Kennedy y de Leia Arbe y Oswald, dieciocho testigos presenciales murieron, seis por armas de fuego, tres en accidentes de tránsito, dos por suicidio, uno porque se le cortó el cuello, uno por un golpe de carácter al cuello, cinco por causas naturales, un matemático contratado por el periódico London Sunday Times en febrero de 1967 concluyó que las posibilidades de que el número de testigos envueltos en el asesinato de John F. Kennedy que murieron entre noviembre 22, 1963 y la fecha anteriormente mencionada fueron 100,000 trillones a una, durante el periodo de que estriba desde el 22 de noviembre de 1963 hasta agosto de 1993 sobre 115 testigos han muerto o han sido víctimas de muerte por circunstancias extrañas, suicidio o asesinato. Craig Roberts y John Armstrong, JFK. D. Deadu Igneses, Consolidated Press, P. 3. Kennedy fue uno de los muchos presidentes, zares y emperadores que rehusaron obedecer a los jesuitas y fue asesinado por no hacerlo. El rol del papado en el monstruoso asesinato y en el encubrimiento del crimen no puede negarse. Hemos visto que el Vaticano tenía los motivos y la gente en altas posiciones para llevar a cabo el asesinato además de gente en posiciones claves para encubrirlo. Había un grupo, una organización cuyo trasfondo histórico se caracterizaba por la planificación y la ejecución de tales cosas. Que tenía una motivación duradera y consistente antes, durante y después del crimen. Que tenía las conexiones internacionales necesarias. Tenía el dinero. Que podría provocar el suicidio de sus miembros y que continuaría existiendo a través de todas las fases de la conspiración para llevar a cabo el asesinato. Esta es la Iglesia Católica Romana. Winston Churchill, el famoso primer ministro inglés dijo en una ocasión durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los hombres caen ocasionalmente debido a la verdad pero se levantan y continúan como si nada hubiese pasado. Ahora entendemos los hechos alrededor de uno de los sucesos más controversiales en la historia de América. Si conociera usted la verdad, ¿se iría adelante como si nada hubiese pasado o comenzaría a analizar la historia y los nuevos sucesos desde otra perspectiva? Capítulo 9 La masacre de Huaco Un grupo religioso conocido como la rama de los davidianos vivían en un lugar llamado el Monte Carmelo en las afueras de Huaco, Texas. El 19 de abril de 1993, agentes del gobierno de los Estados Unidos atacaron el lugar y asesinaron a mujeres y niños inocentes con tanques de batalla, antorchas, y gas venenoso. Alrededor de 100 personas inocentes perdieron sus vidas como resultado de ese ataque. Lo que hace ata una de las tragedias de más grandes proporciones es el hecho de que los davidianos no habían hecho nada para provocar ese ataque de parte del gobierno de los Estados Unidos. Los davidianos tenían una buena relación con la gente de la comunidad. Tenían sus creencias religiosas que les hacían ser diferentes de las otras iglesias, pero muchas de las iglesias consideradas estándar difieren unas de las otras. Dichas diferencias religiosas no representaban excusa alguna para que el gobierno de los Estados Unidos les destruyera sus hogares y sus vidas, especialmente sin que hubiese habido un juicio. La primera enmienda a la Constitución garantiza el derecho a alabar a Dios de acuerdo a lo que le dicte la conciencia del individuo, pero el gobierno ignoró completamente ese derecho en la masacre de Waco. Un punto sumamente importante para poder entender todo esto es que todo lo que el gobierno y los medios de comunicación dijeron acerca de esa gente fueron mentiras. Muchos llamados expertos compartieron testimonios que provocaron que la mayoría de la gente descreyeran lo que representaba todo lo opuesto a la verdad. Debido a todas estas mentiras mucha gente desconoce quién eran los davidianos y muy pocas personas saben exactamente qué sucedió durante la invasión de Waco. Las mentiras se dijeron para justificar de alguna forma imposible lo que el gobierno había hecho allí. La primera enmienda a la Constitución dice que el gobierno no debe hacer ninguna ley en cuanto a la religión. Los derechos constitucionales de los davidianos se ignoraron completamente. Los asesinos eran culpables de los crímenes más horrendos y se salieron con la suya. La mañana antes de la Pascua del año pasado, Shirley Burton representante de los Adventistas del séptimo día dijo que había recibido una llamada aterrorizante. En la línea telefónica estaba un oficial en Australia, avisándole que el próximo día habría una explosión de violencia en Waco, Texas y que esa secta incluiría a docenas de personas que habían sido adventistas. El hombre había recibido el aviso de parte de los padres de un miembro de la secta. Los padres habían escuchado que iba a haber una masacre suicida dijo Burton añadiendo que su mente se llenó de imágenes relacionadas con el asesinato-suicidio de Jim Jones y 900 de sus seguidores en Guyana. Las autoridades eclesiásticas se encargaron de pagarles a la policía de Waco y la Pascua pasó sin ningún incidente. Pero esa paz llegó a su final el domingo pasado cuando los miembros de la secta comenzaron a dispararle a los agentes federales. The Washington Post, March 3, 1993. Las palabras culto y secta se utilizan en cualquier momento en el gobierno o en los medios noticiosos cuando ellos querían provocar sospechas o desacreditar a un grupo eclesiástico en particular. En la primavera pasada los oficiales de la Iglesia Adventista del séptimo día escucharon de sus colegas en Sidney que los davidianos estaban planificando un suicidio masivo que se llevaría a cabo el domingo de Pascua. Alrededor del mismo tiempo el Departamento de Estado escuchó de parte de fuentes en Australia que el grupo de Koresh estaba almacenando armas y planificando un suicidio. El Estado repasó el mensaje al negociado de alcohol, tabaco y armas que comenzó su investigación en junio de 1992. Newsweek, marzo 15, 1993. Ambos artículos hablan de rumores maliciosos que circulaban acerca de los davidianos. Ninguno de los rumores salió de ellos. David Koresh, el líder de los davidianos, supo que la ATS quería obtener información del injundio de 1992. Koresh invitó al BATF el negociado de alcohol, tabaco y armas del gobierno para que vinieran al complejo ubicado en el Monte Carmelo para que vinieran e investigaran lo que quisieran. Trágicamente la BATF rehusó la invitación. El estado de sitio planificado para llevarse a cabo alrededor del complejo daviriano comenzó en febrero 28 de 1993. En vez de simplemente tocar a la puerta del frente, los 100 agentes del BATF penetraron el complejo violentamente para arrestar a David Koresh. Él salía a trotar frecuentemente y el gobierno pudo haberlo arrestado en una de esas ocasiones, pero su intención no era arrestarlo a él solamente. Sin aviso alguno los agentes del BATF y del FD comenzaron a disparar con armas automáticas en la puerta del frente y en las paredes sabiendo que allí había mujeres y niños. Durante ese estado de sitio, cuatro de los agentes del BATF murieron. Los cuatro agentes del BATF que murieron el 28 de febrero habían sido todos guardaespaldas de Bill Clinton desde el momento de la Convención Democrática hasta que se convirtió en presidente. Esos cuatro agentes del BATF fueron los únicos agentes federales que murieron durante la invasión a Waco. El vídeo de Linda Thompson titulado Waco, la gran mentira muestra que aquellos que agentes del BATF que no fueron asesinados o les dispararon los davidianos. El vídeo muestra a los agentes entrando al complejo por una ventana superior. Muestra además al otro agente del BATF quien estaba afuera en el techo, disparando desde a través de la ventana por la cual otro agente del BATF acababa de entrar. Esos cuatro agentes del BATF quienes habían sido guardaespaldas de Bill Clinton fueron asesinados por su propia gente. Hay muchas preguntas acerca de la tragedia de Waco que nunca han sido contestadas. ¿Por qué Bill Clinton llegó a esos extremos en Waco? Había muchos problemas en el complejo del Monte Carmelo en el 1987. Había habido un enfrentamiento a tiros y la razón había sido alcanzar el liderato de los davidianos, entre David Koresh y sus seguidores y George Roden y sus seguidores. Siete de los davidianos en ese momento y también David Koresh fueron arrestado, acusados y juzgados por intento de asesinato. De acuerdo a lo que dijo el fiscal del caso, Clinton un abogado del distrito. Big Faseli dice. No tenemos ningún problema, les tratamos como a seres humanos y no como a una tormenta de invasores. Ellos eran un agente extremadamente corteses. Después del juicio, a pesar de que no estábamos de acuerdo con todo lo que creían o decían muchos del Estado simpatizaban con ellos. Houston Chronicle, marzo 1993. La acción del gobierno era una muestra vulgar de poder al confrontarse con el temor y la paranoia de los davidianos. Si el gobierno federal hubiese llamado y hablado con los davidianos, ellos les hubiesen dado lo que les pidieran. Koresh tenía otra situación que envolvía a las autoridades federales. En una entrevista televisiva a Henrik Mahon en un abril 21 de 1993 quien poseía una tienda de armamentos en Waco, él declaró que. David Koresh ha comprado 50 mil dólares dólares en armas de fuego en mi tienda. En julio de 1992 oficiales de Lavaz vinieron a mi tienda preguntando acerca de Koresh y de la compra de armas que había realizado. Yo llamé a David Koresh mientras un agente de Lavaz estaba aún en la tienda. Koresh me dijo que si había algún problema que les dijera que fueran a donde él. Yo me ofrecía llevar los agentes de Lavaz al complejo del Monte Carmelo para ir a ver las armas que había comprado David Koresh pero los agentes del Lavaz declinaron la invitación. Koresh había sido extremadamente cooperativo en el 1977 e incluso en el 1992. Había obviamente razones por lo que los agentes federales bajo el liderazgo de Bill Clinton perpetraron esa crueldad en el Monte Carmelo. Debemos investigar las verdaderas razones por las que ocurrió la masacre de Waco. Si David Koresh era el blanco principal del gobierno ¿por qué no se le arrestó a él pacíficamente antes de que se perdieran tantas vidas? Los reclamos y las mentiras en Lavaz giraban en torno a la versión de que Koresh nunca salía del complejo donde vivía en el que se le pudiese arrestar. Paul Fata un Davidiano que había salido a hacer algunos mandados cuando rodearon el complejo y entraron al mismo hizo el siguiente comentario en muchas publicaciones de periódico. David Koresh, otros y yo hemos salido a trotar en la calle a tres millas del complejo muchas veces. ¿Por qué no lo arrestaron en una de esas ocasiones? Habíamos estado fuera de la propiedad varias veces. ¿Por qué no arrestaron a Koresh en una de sus salidas a trotar o cuando estaba en Waco? ¿Sabían los davidianos que estaban siendo atacados por agentes federales? David Higodeau un sobreviviente de Waco fue entrevistado en el programa de televisión nacional a Currenta Fire el 3 de mayo de 1993. Él declaró que uno de los miembros de los davidianos, Waine Martín un abogado graduado adiestrado en Arbal, llamó a 911 poco después de que los agentes invadieran el complejo. Lo comunicaron con otra agencia y la persona dijo. Hola chicos ¿qué hacen ustedes ahí? Waine Martín gritó por teléfono. Nos están disparando, nos están matando, nos están matando. Ya que se guardan todas las llamadas del 911 parecía que sería fácil confirmar esa llamada pero como dijo la reportera del programa televisivo Currenta Fire Mary Garáfolo. Se trataba de una grabación controversial que la policía rehusó compartir con la prensa. No hubo absolutamente ninguna respuesta a esa llamada del sistema de emergencia del 911. ¿Por qué no? Solo aquellas personas que trabajan para un poder que odia nuestras libertades y nuestra libertad puede hacer algo así. El jesuita Bill Clinton, quien hizo un juramento solemne de obedecer la constitución, ignoró la constitución totalmente en la abominación que ocurrió en Huaco. Aquí se pudo sentir el tremendo poder de la iglesia católica. Es a través de estas directrices jesuitas que los hombres de estado están obligados a actuar, no para el beneficio del país al cual pertenecen sino por el beneficio de la iglesia que les controla. Es ahí que se discuten los asuntos de la mayor secretividad. Se discuten y se deciden. Debemos explicar aquí que el nombre del Papa Negro es un nombre o título dado al General Supremo de los jesuitas quien es probablemente el hombre más poderoso del mundo. Él permanece completamente detrás de todo y muy pocos saben de él. Investigaremos los casos de abuso sexual o físico en el complejo del Monte Carmelo. James Tom, un ex-davidiano era el crítico más abierto de los davidianos. Él declaró que en una ocasión David Coex le había pegado a su hija, la hija de Tom, por unos 30 o 40 minutos y Tom quien estaba parado viendo lo que estaba ocurriendo no hizo nada para detenerlo. Si realmente David Coex le pegó a la hija de Tom por más de 40 minutos ¿cómo es posible que el padre tuviera tanto miedo que no hiciera nada por defender a su hija? Tom declaró que Coex era la imagen de Charles Manson. Si Coex era la imagen de Charles Manson, ¿por qué Tom se unió a ellos para empezar? Cuando 21 niños salieron del centro Monte Carmelo, el periódico The Houston Post declaró que los 21 niños estaban en buen estado psicológico. Tenían una buena condición física y eran unos niños muy educados. De hecho, los niños que salieron del Monte Carmelo no estaban física, mental, moral o psicológicamente abusados. David Coex había sido descrito como un demonio por aquellos que fueron los más culpables de la masacre, quienes le consideraban un loco, un absoluto monstruo. Bob Ricks, el hombre a cargo de la masacre de Waco dijo que David Coex era el clásico sociópata. Era Rick quien había estado a cargo de Waco. D. Uck, Observer, 22 de abril de 2001. La abogada general Janel Reno, se refirió a él como un criminal peligroso. El columnista de las noticias Fort Worth, E. Thompson le llamó un vil asesino masivo y Bill Clinton se refirió a él como alguien peligroso, irracional, y posiblemente loco. Esa gente practica lo que Bill Lenin aconsejó. Refiérete a tu enemigo de la forma en que deberías referirte a ti mismo y siempre diría exactamente opuesto a la verdad. David Coex fue descrito como un demonio para justificar el horrendo crimen que cometieron otros. Otro de los crímenes detestables de los ocurridos en Waco fue el rociado de un gas llamado CS en el complejo de Waco, el mismo le fue rociado a las mujeres y a los niños pequeños. El congresista, Ron Paul declaró lo siguiente. El gas CS está prohibido bajo el acuerdo que se llevó a cabo en la Convención de París con el propósito de analizar las armas de guerra. Los Estados Unidos no pueden utilizarlos para la guerra. Es ilegal, pero los rusan contra sus propios ciudadanos. El Times de Washington, abril 23, 1993. Benjamin Garrett, director ejecutivo del control de armas químicas y biológicas declaró lo siguiente. El gas CS pudo haber afectado de forma más grave a los niños, mientras más pequeña es la persona, más pronto se siente el efecto. IBI. El gas CS es uno de los venenos más crueles que el gobierno haya utilizado en contra de unos niños pequeños. Los retratos de la masacre muestran a los niños pequeños completamente quemados con sus cabezas inclinadas hacia atrás en lo que sin duda representó una muerte horrible. La gente que dio la orden para que se rociara el gas CS en el complejo residencial de Waco le han puesto todo tipo de nombres horrendos a David Koresh. Declaran además que rociaron el gas para salvar a los niños. Los nombres horrendos que ellos le aplicaron a David Koresh querían haberse los aplicado ellos mismos y las mismas personas, Bill Clinton, Janet Reno y Bob Riggs fueron quienes mataron a los niños en Waco. Con la cantidad de crímenes cometidos en Waco por personas en posiciones altas, nos volvemos a lo que sucedió después de la tragedia de Waco. Muchas veces un suceso puede ser entendido más claramente si se analizan los sucesos que ocurren después. ¿Quién se benefició de los mismos? ¿Se pasó alguna legislación controversial para destruir la libertad constitucional? ¿Se trataría esto de una venganza por algo que había sucedido en el pasado? Dos semanas después de la masacre en el Monte Carmelo, John Chafé, un senador de Broad Island, propuso una nueva legislación que constituiría una prohibición nacional en contra de la posesión de armas. Mediante esta legislación se prohibiría la venta, posesión y exportación de armas. Si esa legislación se hubiese aprobado la misma hubiese constituido una contradicción a lo que dice la segunda enmienda de la Constitución, el derecho de las personas a portar armas, no debe ser infringido. Toda ley que se pase en el Congreso con relación a la ley de armas viola ese derecho. ¿Quién querría desarmar a los ciudadanos americanos? Nadie quiere ser el dictador de una nación con 200 millones de armas alrededor. Cuando los ciudadanos de una nación están armados, cuando sus derechos de poseer armas no se les infringen, el nivel de crímenes es extremadamente bajo. A cada hombre en Suecia se le requiere que tenga armas en su casa, incluyendo rifles. Y el crimen en Suecia apenas existe. En los estados y en las ciudades en América en los que se les permite a las personas portar armas, los niveles de criminalidad son realmente bajos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler quería invadir a Suecia. Los suecos le dijeron que él podía enviar su ejército a la frontera pero que ninguno de ellos regresaría vivo. Hitler dio la orden de invadir a Suecia varias veces, pero sus oficiales no le obedecían. Suecia se mantuvo en forma neutral y segura durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién odiaba la Constitución desde el principio? Desde el origen de esta nación, los jesuitas han tratado de destruir la Constitución. Le llaman a la Constitución un documento satánico. El gran general Lafayette dijo en una ocasión. Opino que si las libertades de esta nación los Estados Unidos se destruyen, el país estará sujeto a los sacerdotes jesuitas de la Iglesia Católica Romana, ya que ellos son los enemigos más hábiles y peligrosos de las libertades civiles y religiosas. Ellos han instigado la mayoría de las guerras en Europa. Eric Honfeld, Vatican Assassins, Ali con Unified Services, P54. Los jesuitas usaron a su hombre, Bill Clinton, para instigar y llevar cabo la destrucción de Waco. Esperaban poder poner en función las leyes ilegales que tendrían como resultado la abolición de la segunda enmienda a la Constitución. Es fácil identificar a los jesuitas y a las marionetas de los jesuitas en el Congreso de los Estados Unidos, porque son los que se la pasan tratando todo el tiempo de legislar en favor de la restricción de las armas de fuego. Hubo otra razón para que se llevara a cabo la tragedia de Waco. Bill Clinton la divulgó en abril 19 y 20 de 1993. Esta declaración fue hecha en el evento del Rose Garden y puede encontrarse en los documentos de prensa real a Casa Blanca quiero decir, como lo hice ayer que siento mucho la pérdida de vidas al principio y al final de la tragedia de Waco. Espero que si otros se ven tentados a unirse a personas como David Koresh se impresionen con las horribles escenas que han visto en las pasadas dos semanas. Y yo espero que las situaciones difíciles que los agentes confrontaron allí y que sin duda se les requerirá confrontar en otros contextos en el futuro se manejarán de forma más efectiva por la lección que han aprendido ahora. En otras palabras, Clinton advirtió y amenazó a cualquiera que se uniera a un grupo religioso que fuese reconocido como una secta. Para Clinton y sus agentes, una secta es un grupo de personas que no son parte de unas organizaciones religiosas reconocidas. Todas las organizaciones religiosas han sido infiltradas y poseídas por los jesuitas. Ellos quieren que todo el mundo se quede en las principales organizaciones religiosas para poder indoctrinarlos más fácilmente. La gente que se encuentra fuera de las iglesias es más difícil de indoctrinar. De acuerdo al ex-jesuita Alberto Rivera todas las iglesias principales fueron tomadas por los jesuitas en el 1980. El doctor Rivera explicó que cuando él se encontraba bajo el juramento estricto de los jesuitas se le dijo que se le daría una señal secreta a los jesuitas alrededor del mundo cuando el movimiento ecuménico hubiese eliminado completamente al protestantismo, en preparación para la señal de un acuerdo entre el Vaticano y los Estados Unidos. La señal fue cuando el presidente de los Estados Unidos hizo el juramento de su oficio de frente a un obelisco. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, las ceremonias de juramentación se movieron de lugar y se llevaron a cabo en el ala oeste del Capitolio, el presidente Reagan estaba de frente al monumento a Washington. Esto ocurrió en enero 20 de 1981. Jack Chick, The Godfathers, Alberto Part 3, Chick Publications, Page. 26. Waco fue una amenaza a no unirse a iglesias independientes en las que la verdad acerca del papado y del anticristo podría ser expuesta. Bill Clinton declaró que Waco había sido un ensayo y que la confrontación con los grupos religiosos volvería a ocurrir. Suenan estas palabras como las palabras de un hombre que defendería los derechos constitucionales de los ciudadanos americanos o suena esto como un jesuita que está llevando a cabo los planes del papado. Recuerden el congreso secreto de Chieri, en él mismo se declaró lo siguiente. Por lo tanto, el protestantismo debe ser abolido. Los católicos deben estar llenos de odio contra los herejes. Un hereje es cualquiera que no crea en la iglesia católica, cualquiera que se oponga al Papa y cualquiera que crea que el Papa es el anticristo, debemos darle golpes mortales a la herejía, ellos no creen que los jesuitas tienen sus mordazas de censura y que algún día se convertirán en sus amos. Héctor McPherson, los jesuitas en la historia. Othar Book Publishers, Apéndix I. Bill Clinton era un jesuita, determinado a llevar a cabo el plan que habían diseñado los jesuitas en Chieri. El Papa Juan Pablo II ha declarado claramente. La actividad proselitista de las sectas y los nuevos grupos religiosos en América está afectando gravemente el trabajo de evangelización. Lo que queremos decir es que hay grupos religiosos independientes que le están haciendo daño al trabajo del papado alrededor del mundo, el éxito del proselitismo hacia las sectas y los nuevos grupos religiosos en América no puede ser ignorado. Demanda que la Iglesia en el continente lleve a cabo un estudio exhaustivo y que el mismo se lleve a cabo en cada nación y en el ámbito internacional, para que la respuesta al reto de las sectas sea efectiva, hay la necesidad de una coordinación de iniciativas entre las diversas diócesis dirigidas a lograr cooperación a través de varios proyectos que producirán mejores resultados. Papa Juan Pablo II, el reto de las sectas, exhortación, artículo 73. Todos estos grupos religiosos nuevos tienen una cosa en común. Todos ellos creen que el anticristo del que habla la Biblia es el papado. Malachi Martín discute acerca de estos grupos y dice los mismos. Están destinados a sufrir una serie de sorpresas severas y de mutilaciones, deben adaptarse a la nueva globalización que emana de los grupos más poderosos. No hay forma de que ninguno de ellos pueda mantenerse a menos que esté dispuesto a sufrir más allá de los confines que se han visto tradicionalmente, como grupos tendrán que enfrentar graves polémicas. O se convierten de forma realista en parte de la globalización no. Como grupos, se mantendrán en el mismo lugar, sus grupos serán reducidos en términos de cantidad e influencia y finalmente perderán su identidad como parte operativa del nuevo orden mundial. Malachi Martín, The Case of This Blood, Simone Ernest Schuster, PP. 292, 292. En otras palabras. Todo el que esté de acuerdo con el plan de los jesuitas vivirá y el que no lo esté experimentará lo que es Huaco. Huaco fue un aviso que los jesuitas querían darle al mundo de que ellos querían regresar a la época de la oscuridad arcajes en la que todo el mundo era esclavo del Papa. Si alguien no se somete al papado, le tratarán como a la gente que vivía en el complejo del Monte Carmelo. Un último pensamiento. Si usted fuese el presidente de los Estados Unidos o el abogado general en el momento en que ocurrió la masacre de Huaco y usted no hubiese querido envenenar a tantos niños con el gas CS, ¿tendría usted la autoridad para detenerlo? Desde luego que sí. Lo único que tenía que haber hecho era levantar el teléfono. El hecho de que Bill Clinton y Janet Rendo no detuvieran esta atrocidad es prueba de que deseaban que la masacre se llevara a cabo. Capítulo 10 La destrucción en la ciudad de Oklahoma Varias explosiones demolieron el edificio federal Alfred Murrah en Oklahoma el 19 de abril de 1995. 168 americanos murieron como resultado de la explosión incluyendo a un número de niños pequeños que asistían a un centro de cuidado diurno que estaba ubicado en el mismo edificio. El gobierno de los Estados Unidos ha declarado y se mantiene en su declaración de que se trató de una bomba fertilizante dentro de un camión rider que estaba estacionado frente al edificio lo que causó el daño. Hemos visto en capítulos anteriores que en situaciones trágicas como esta que aquello que el gobierno clama como cierto con relación a lo sucedido es totalmente increíble. Benton K. Partin, un brigadier general y veterano de 31 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es un experto en explosivos. Él sirvió como comandante del Laboratorio de Tecnología Armamentista de la Fuerza Aérea y su responsabilidad consistía en el desarrollo de municiones para los servicios armados. Es considerado un experto en los sistemas modernos de armamentos de precisión. El general Partin realizó un análisis exhaustivo del bombazo en el edificio Murrah. En su informe declaró lo siguiente. Es imposible que la destrucción del edificio haya sido resultado de una sola bomba. Para que se haya causado un patrón de daño como el ocurrido en el edificio Murrah debe haber habido cargas que demolieron algunas bases de soporte del edificio en lugares que no fuesen accesibles desde la calle para complementar el efecto de la bomba que se encontraba en el camión. Ciertamente, al examinar cuidadosamente las fotografías que muestran cuando colapsaron las bases de las columnas se revela que había cargas demoledoras en las bases de las columnas que no se produjeron como consecuencia de la bomba que estaba afuera en el camión. La explosión por el aire es una energía ineficiente contra columnas y vidas reforzadas. En contraste, las estructuras de concreto que están fuertemente reforzadas sólo pueden ser destruidas por la detonación de explosivos que se encuentren en contacto con las columnas y las vidas reforzadas. El edificio federal Murrah no fue destruido por una sola bomba en un camión. El factor mayor en la destrucción parece ser la detonación de explosivos cuidadosamente localizados en las cuatro uniones críticas de las columnas de soporte del edificio. Lo único que puede atribuirsele a la bomba que estaba localizada en el camión es la caída de los techos del primero y segundo piso en el área detrás de las columnas B4 y Bay. Y aún esto pudo haber sido causado por una carga detonadora en la columna B3. Benton K. Partin, Bomb Damage Analysis of Alfred P. Murrah Federal Building, julio de 1995. Énfasis añadido. Por tanto, vemos que fue imposible que el camión bomba hubiese destruido el edificio Murrah. Había otras bombas estratégicamente localizadas en la parte estructural de las columnas que causaron el mayor daño. Alguien que tuvo acceso al edificio Murrah y que sabía dónde se encontraban las bases estructurales del mismo y que tenía acceso a los planos del edificio colocó las bombas que destruyeron el edificio. Los periodistas que estuvieron en la escena poco después de que el edificio colapsara informaron que los trabajadores que estaban removiendo las bombas que no habían explotando y que se encontraban dentro del edificio. Las bombas que explotaron no explotaron simultáneamente. Las explosiones fueron grabadas en dos seis manómetros, uno en el Museo Uniclex, 4, 34 milas al noreste del edificio y la otra en la Universidad de Oklahoma en Norman, 16, 25 milas al sur. Ambos seis manómetros registraron dos explosiones distintas, una cerca de la otra y de aproximadamente la misma intensidad. Incluso muchos testigos altamente capacitados informaron haber escuchado explosiones diferentes. Poco después de la explosión, el escuadrón antibombas desarticuló una bomba que no llegó a explotar dentro del edificio y estaban trabajando con una segunda. Existe un patrón emergente en la situación. Cuando el presidente Kennedy fue asesinado, se declaró que había un solo culpable, Lea Rebellosuald. Se dijo que él había cometido el crimen. Como vimos en el capítulo 8, existe una tremenda cantidad de evidencia que prueba que hubo más de una persona disparando. Lea Rebellosuald pagó las consecuencias mientras muchos otros quedaron libres. Cuando el edificio Murrah explotó, se declaró a un solo hombre como culpable principal, Timothy McVeigh. Pero Benton Partil un experto en explosivos militares mostró que era imposible que un camión bomba hubiese causado el daño. Otros tenían acceso a los planos del edificio y pusieron explosivos alrededor de las columnas. Esos eran más culpables que Timothy McVeigh, sin embargo están libres. ¿Quiénes fueron los realmente responsables de la tragedia de la ciudad de Oklahoma? Durante un vídeo de una entrevista en vivo, un asistente del jefe de los bomberos que se encontraba en la escena dijo que el escuadrón que trabajaba con las bombas estaba en el edificio a las 7 de la mañana dos horas antes de que ocurriera el bombazo. ¿Qué hacían ellos allí dos horas antes del bombazo? Inmediatamente después de las explosiones, el alcalde Ron Nordic, el doctor Randall Eater, el gobernador Frank Keatin y numerosos hombres y mujeres reporteros amplas manifestaron que el FBI y el ATS habían confirmado que se habían sacado bombas de alto contenido explosivo. La historia oficial es de que se trató de una bomba fertilizante. Estaban mintiendo el gobernador, el alcalde, y los reporteros anclas o no habían recibido suficiente información a tiempo para que todo el mundo se pusiera de acuerdo en cuanto a cuál era la verdadera historia. El negociado de alcohol y de armas de fuego tiene sus oficinas en el edificio Murría. El día en que el edificio Murría fue bombardeado ninguno de los agentes de la ATS vino a trabajar esa mañana. Los agentes de la ATS que tenían niños en el centro de cuidado que estaba en el edificio no llevaron a sus niños ese día. No había ni un agente de la ATS ni ninguno de sus niños allí el día de la tragedia del bombazo de la ciudad de Oklahoma. Freedom Network News, June Barba Juli 1996. PP 5,6. Esto es increíble. Una agencia del gobierno de los Estados Unidos, que tenía oficinas en el edificio no se reportó en ella nadie a trabajar ese día ni ninguno de ellos trajo a sus hijos al centro de cuidado para niños. ¿Cree usted que ellos sabían lo que iba a suceder en el edificio? En un programa de radio de tipo conversatorio Talk Show 10 días después del bombazo, Mark Boswell entrevistó a un veterano de 28 años de la CIA llamado James Black y a su asistente Ron Jackson con relación a varios acidávit que se encontraban en su posesión, jurados por dos oficiales del Departamento de Justicia que señalan que ellos eran parte de un comité de décimo que planificaron el bombazo de Oklahoma. Martín Odebrook, Sherit Chronicle, mayo-junio, 1995, p. 5. A la luz de toda esta evidencia, esta es la única historia que realmente hace sentido. Como en el caso del asesinato de Kennedy, asimismo es el caso del bombazo de Oklahoma. Agentes de alto nivel en el gobierno de los Estados Unidos que claman amar a América y amar la libertad, le servían a otro amo y llevaban a cabo sus propósitos. Como vemos había un propósito distinto para que ocurriera el bombazo de la ciudad de Oklahoma. Cuán enfermizo es el pensar que se perdieran tantas vidas por causa de otro llamado del Papa. Como en el caso de JFK, Waco y el World Trade Center, el bombazo de Oklahoma deja muchas preguntas que requieren respuesta, pero nadie las ha dado. Considere las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué el juez Wayne Alley cuya oficina estaba localizada en el edificio federal les advirtió con varias semanas de anticipación en un memo al Departamento de Justicia que se prepararan para un ataque terrorista que no sería armado y que sería dirigido al edificio federal? 2. ¿Por qué el director de estudios geológicos de la Universidad de Oklahoma, Dr. Charles Mankin, le dijo a la prensa que de acuerdo a dos récords sismográficos había habido dos explosiones? 3. ¿Por qué la información de Benton K. Pantin no ha salido a la luz aún hoy día? 4. ¿Por qué la administración de Clinton acusó a los de la derecha del incidente, y demandó tener una legislación policíaca, que fue según él la primera de todas las que propuso el gobierno de los Estados Unidos justo después que ocurrieron los bombazos? Esta legislación estaba también preparada y era obvio que la misma había sido preparada muchos antes de la destrucción del edificio. 5. ¿Por qué hubo una tormenta de terrorismo doméstico contra el Congreso en cuestión de días después del bombazo? Estas leyes incluían la prohibición de todas las armas que fuesen poseídas por individuos de forma privada. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando se suscitó la situación de Waco? Se habían tomado medidas de restricción de la libertad en el Congreso justo antes del bombazo en la ciudad de Oklahoma y las mismas habían sido pospuestas. Justo después del bombardeo las mismas se activaron. El acta de contraterrorismo de Oklahoma del 1995 estaba en el Congreso aunque sumamente lenta y el asunto estaba en un vivo debate en el sentido de si se debían violar algunas libertades civiles fundamentales, incluyendo el derecho a confrontar a un acusador. Ahora, después del bombazo de la ciudad de Oklahoma, hay menos votos asegurados en la legislatura en Washington. Los demócratas y los republicanos publicaron las nuevas de que el acta sería confirmado prontamente Terror in the Heartland. Terrorism will move very fast, Orlando Sentinel, April 29th, 1995, énfasis añadido. El presidente Clinton le urgió al Congreso el viernes a moverse rápidamente en cuanto a sus leyes antiterroristas y a evitar las interminables discusiones sobre pequeños detalles. No debemos dilatarnos. El Congreso tiene que actuar y actuar con prontitud. Su plan terrorista de 1,5 billones expandirá los poderes investigativos y los reforzará, además de que impondrá castigos más fuertes a ciertos crímenes. Los republicanos reaccionaron favorablemente a las propuestas presentadas por Clinton el miércoles, una semana antes del bombazo de la ciudad de Oklahoma. Clinton exige acción inmediata en cuanto a las leyes antiterroristas, Orlando Sentinel, Abril 29, 1995. El propósito del bombazo de la ciudad de Oklahoma fue el lograr que el Congreso pasara la ley del antiterrorismo sin que hubiese ningún debate al respecto. De haber habido debate, asuntos como las libertades constitucionales y la creación de un cuerpo policíaco estatal hubiesen surgido. Los jesuitas en el Congreso prefirieron que se implantara lo de la policía estatal sin que el público lo notara, creando un clima de histeria nacional haciendo uso de un acto terrorista previamente ensayado. El acta se aprobó sin ningún debate o discusión. Una de las leyes que se consideró para ser aprobada antes del bombazo de la ciudad de Oklahoma fue la destrucción masiva la primera enmienda que fue apoyada por el acta de Charles Schumer HR 2580. En esa acta, se le aplicaría una sentencia de cinco años a la persona que públicamente se envolviera en especulaciones, publicara o transmitiera por radio o por medios electrónicos material que se presumiera fuese con el propósito de conspirar con relación a teorías sin base relacionadas con el gobierno de los Estados Unidos. Hemos visto que luego del bombazo en la ciudad de Oklahoma, el Congreso pasó varias leyes restringiendo las libertades y que esto se hizo rápidamente. El bombazo creó un clima de temor en América. En este escenario se pasaron leyes sin que hubiese muchas voces de oposición. La gente deseaba tener comodidad y seguridad por lo que no objetaban dichas leyes. Sin embargo esas leyes realmente socavaban las libertades constitucionales que habían sido el fundamento de la prosperidad de América por más de 200 años. Es sorprendente cuán rápidamente actuó un cuerpo como el Congreso en aprobar esas leyes cuando a ese cuerpo se le reconoce por la lentitud en esos procesos, sin duda la agenda estaba preparada. Se llevó a cabo un programa de acondicionamiento después del bombazo de Oklahoma. ¿Cuántas libertades no estarían los americanos dispuestos a ceder con tal de sentirse seguros? ¿No nos damos cuenta de que los poderes que rigen nuestro gobierno quieren destruir la constitución? La gente no se da cuenta de que el poder gubernamental es extremadamente peligroso. A través de la historia, el peor enemigo de la gente ha sido su propio gobierno. Cuando se van los derechos constitucionales, no hay nada por lo cual restringir al gobierno por lo cual el gobierno puede hacer lo que quiera y como consecuencia se inicia una persecución mortal de parte del gobierno. Por mucho tiempo en el futuro los americanos estarán luchando con preguntas que debieron haber estado tan cerca como Jerusalén o Belfasto a un peor Manhattan. ¿De qué manera pueden tener una vida más segura y libre de ataques terroristas? Y para lograrlo, ¿cuánto estarían dispuestos a ceder en términos de conveniencia, dinero, y las libertades que muchas veces dan por sentadas? Time Magazine, Mayo 1, 1995, P68, énfasis añadido. Los americanos no se dan cuenta de que en la medida en que ceden sus libertades no aumentan su seguridad sino que la disminuyen. Se ponen en gran riesgo de sufrir persecución gubernamental. El gobierno a presente ya confisca cientos de miles de dólares de la propiedad personal sin que se le juzgue. La vida humana no se considera ya como algo sagrado. ¿Recuerdan lo que sucedió en Waco? América no sería tan prominente para el terrorismo si el gobierno no se hiciera tan desagradable y tan ofensivo ante todos los países del mundo. Hace cien años, la gente del mundo amaba a los americanos y deseaba que los americanos visitaran sus países. Desde luego, ese no es le caso hoy día. El concreto y el acero pueden ayudar. Pero si contáramos el costo del terrorismo, ¿cuál es el costo en efectivo en cuanto a libertades humanas? Newsweek, mayo 1, 1995. P56. Énfasis añadido. En este artículo, Brent Scowcroft, el asesor de seguridad anterior dijo. Es fácil hacerlo, solo se requieren varias personas. Los materiales están disponibles. Pero el costo es alto en términos de dólares y de las libertades civiles. Es claro que se ha utilizado y se sigue utilizando el terror para condicionar a los americanos a que cedieran sus libertades constitucionales. Se logró con éxito en Waco, Oklahoma y en el World Trade Center. ¿No se preguntan cuál será el próximo? ¿Quién está detrás de las escenas que han dirigido a los políticos americanos a destruir la libertad de América? ¿Quién ha odiado nuestras libertades por más de doscientos años? ¿Quién odia tanto la libertad que elimina a aquellos que se le interponen como los peones en un juego de ajedrez? Uno de los papas dijo. Las doctrinas absurdas y erróneas que defienden la libertad de conciencia son un error pestilente una peste, como muchas otras que deben ser tenidas. Papa Pío IX, en Kiklikal Seter, Agosto 15, 1854. La libertad de conciencia es algo que es detestado por el papado. La libertad de conciencia es garantizada sólo por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la Carta de Derechos. En el 1864, en su Carta Encíclica, Pío IX anatematizó a aquellos que favorecían la libertad de conciencia y la libertad religiosa Papa Pío IX, Carta Encíclica, Diciembre 8 de 1864. Él decía que cualquiera que creyera que una persona tiene el derecho a la libertad de adorar a Dios de acuerdo a lo que le dicte su propia conciencia, debe ser anatomizado. El acto de anatemizar a una persona significa el confinar a esa persona al infierno. Considerar los herejes y dignos de perdición. En la mente de Pío, la Constitución debe quemarse en el infierno y cualquiera que ame la misma debe quemarse también. La libertad de conciencia es proclamada como un principio sagrado que cada ciudadano debe conservar, pero la libertad de conciencia es declarada por todos los papas y concilios de Roma, como algo pecaminoso y diabólico que todo católico debe aborrecer y destruir a cualquier precio. Charles Chimicubi, Fifty Years in the Church of Rome, Chip Publications, P. 284. El periodista británico Abro Manhattan informó lo siguiente. El Vaticano condenó la declaración de independencia como algo malvado y se refirió a la Constitución como un documento satánico. Abro Manhattan, The Doer and the Vatican, of Art Book Publishers. P. 26. En el prefacio del gran libro de Samuel Morse, está escrito lo siguiente. El autor señala la conspiración que se ha gestado contra las libertades de esta república la cual está actualmente en plena acción bajo la dirección del príncipe Metternich de Austria, quien sabiendo de la imposibilidad de destruir este ejemplo tan grande de libertad por medio de la fuerza y de las armas está tratando de lograr su objetivo a través de la agencia del ejército de los jesuitas. Samuel B. Morse, Foreign Conspiracy against the United Status, Crockenbrewster, Vol. 1, p. 4. Preface. Énfasis provisto. Samuel B. Morse y el hombre que escribió el prefacio de su gran trabajo entendió que los jesuitas y la Santa Alianza estaban comprometidos para destruir las libertades de esta gran república de los Estados Unidos de América. Un ex sacerdote escribió lo siguiente. Gobernaremos a los Estados Unidos y los pondremos a los pies del vicario de Jesucristo el Papa de modo que él le ponga fin al sistema impío de educación y a las leyes de libertad de conciencia que constituyen un insulto a Dios y al hombre. Charles Chiniqui, Fifty Years in the Church of Rome, Chief Publications, p. 282. Énfasis provisto. William Jefferson Clinton, quien asistió a la Universidad de Georgetown, siendo esta la Universidad Jesuita en Washington, D.C. que puso en efecto una ley antiterrorismo que representaba un ataque directo a las libertades de las cuales disfrutan los americanos. El bombazo de la ciudad de Oklahoma fue planificado, ejecutado y de total conocimiento de parte de los jesuitas, del gobierno de los Estados Unidos y del presidente. Los actores secretos detrás de toda la planificación, quienes querían destruir las libertades de esta gran república durante los últimos 200 años son los jesuitas de la Iglesia Católica Romana. Ellos querían terminar con las leyes que garantizaban las libertades a los ciudadanos de los Estados Unidos. Para poder lograrlo, llevaron a cabo el mayor bombazo terrorista en suelo americano, y en la historia antes del que se llevó a cabo en el World Trade Center, cuando volvieron a hacerlo. Habrán más ataques. Las libertades serán blancos de ataque y la libertad será arrebatada. Los jesuitas continuarán usando a sus llamados políticos. Americanos, quienes son parte integral de la conspiración papal para destruir la Constitución y a esta gran república. Están condicionando a América y preparando a la gente para esta inevitable toma del poder. Capítulo 11 El ataque al World Trade Center La historia de la destrucción del World Trade Center el 11 de septiembre del 2001 no comenzó ese día. Comenzó poco después de la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, el jesuita Edward Mandelhaus y Woodrow Wilson crearon la Liga de las Naciones. Cuando el senador de los Estados Unidos, Henry Cabot Lodge mantuvo a América fuera de la Liga de Naciones los jesuitas estaban furiosos. Algo así no debe volver a suceder. Así que, en el 1921 bajo la influencia de House se formó una organización en los Estados Unidos llamada el Concilio de Relaciones Exteriores, CFR. Esta organización atrajo a la gente en el poder, a los ricos, y a los influyentes. En la misma se encontraban políticos, gente de los medios de comunicación, y los grandes hombres de negocios. El objetivo principal de la organización era romper con todas las barreras nacionales y establecer un sistema mundial de gobierno. El admirante Chester Ward, miembro de la organización por 16 años, dijo lo siguiente. Los más poderosos dentro de este grupo tienen un objetivo en común. Quieren lograr que se les rinda la soberanía y la independencia nacional de los Estados Unidos. Barry Goldwater, With No Apologies, William Moreau & Company, P. 278. Los jesuitas siempre han odiado a América y todo aquello por lo que este país se distingue, y su trabajo incesante consiste en destruir a este país. El gran objetivo de la CFR era la destrucción de la soberanía de América y de sus libertades constitucionales. Para lograr esto, los dos partidos tanto los republicanos como los demócratas debían ser controlados para lo cual se creó un banco central, el Banco de Reserva Federal. Cuando llega un nuevo presidente, hay un cambio de personal pero no hay cambios en la política. Por ejemplo, durante los años de presidencia de Nixon, republicano, Henry Kissinger miembro de la CFR y el protegido de Nelson Rockefeller estaba a cargo de la política externa. Cuando Jimmy Carter demócrata fue electo, Kissinger fue reemplazado por Zbigniew Brzezinski un miembro de la CFR y otro protegido de David Rockefeller. IDI. P. 279. Los jesuitas habían sido extremadamente exitosos llevando a cabo los propósitos malignos del Papa en el Congreso de Viena, de Verón y de Chieri. Los jesuitas, con la ayuda de la CFR, controlaban las más altas esferas de los político, lo judicial, los negocios, la banca, los medios de comunicación y el territorio religioso de los Estados Unidos. Sus planes estaban perfectamente coordinados en su debido tiempo. Cuando fallaron en lograr incluir a América en la Liga de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, crearon el Concilio de Relaciones Exteriores, CFR, el cual comenzó inmediatamente a usar las escuelas, las universidades y los medios de comunicación para condicionar a los americanos para que aceptaran el segundo intento de los jesuitas de crear un gobierno mundial después de la Segunda Guerra Mundial. América estaba tan condicionada por ellos que aceptaron a las Naciones Unidas y se unieron. Los jesuitas del Concilio de Relaciones Exteriores, CFR, son extremadamente peligrosos para la existencia de la República Americana. Varios patriotas como Chester Ward y el presidente Kennedy rechazaron sus planes maliciosos y defendieron sus agendas. Kennedy pagó por su desobediencia a los jesuitas con su propia vida. Algunos de los antiguos miembros del Concilio de Relaciones Exteriores, CFR, que eran jesuitas o agentes de ellos eran Dweck Eisenhower, Richard Nixon, Adlai Stevenson, Hubert Humrey y George McGovern. Los miembros actuales del grupo de los jesuitas del Concilio de Relaciones Exteriores, CFR, son el Banco de Reserva Federal y su presidente ejecutivo Alandre Enspan, el congresista Neut Gingrich y Richard Gepardt, ambos presidentes George Herbert Walter Bush y su hijo George Walter Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Estado Colin Powell, la juez superior de la Corte Suprema Sandra Day O'Connor, Joseph Lieberman y John Chaffee, Chaffee fue el hombre que introdujo la ley en contra de L.S. Armas de Fuego después del incidente de Huaco, ¿se acuerdan? Bill Clinton, desde luego es miembro del Concilio de Relaciones Exteriores, CFR. Muchas compañías están bajo el control de los jesuitas y el CFR incluyendo las siguientes. La Ford Motor Company, la Corporación Boeing, la Pepsi-Cola, Heinzcom. Locke Ed Martin, Time Warner y Chevron. En el área de medios de comunicación se encuentran las siguientes. NBC, CBC, The Times, Washington Post, News Weekly Times. Estas son sólo una muestra de los medios de comunicación dominados por los jesuitas. Todas estas organizaciones promueven el plan de los jesuitas de destruir a América. Algunos de los ejecutivos de los medios de comunicación que promueven el plan de los jesuitas incluyen a personas como Tom Brokaw, Barbara Walters, Katherine Graham y Ted Coppel, todos miembros del Concilio de Relaciones Exteriores. John Swinton, jefe de staff del New York Times, a quien se le considera el rector de esa profesión hizo su confesión. En el 1953, en el Club de Prensa de New York declaró lo siguiente. No existe tal cosa como una prensa independiente en este momento de la historia de América. Usted lo sabe y yo también. No hay ninguno de ustedes que se atreva a escribir sus propias opiniones y si lo hicieran, ya saben de antemano que nunca serán publicadas. A mí se me paga semanalmente por mantener mi propia opinión fuera del periódico con el cual trabajo. Otros como ustedes reciben salarios similares por hacerlo. Mismo y cualquiera de ustedes que fuera tan tonto como para publicar sus propias opiniones se encontrará a sí mismo en la calle buscando otro trabajo. Si a mí se me permitiera que mi opinión personal apareciera en alguna edición, antes de 24 horas me quedaría sin trabajo. El negocio de periodista consiste en destruir la verdad. En mentir abiertamente, en pervertir, en pisarle los talones al diablo y en venderle a este pueblo y a esta raza su pan diario. Usted y yo lo sabemos cuánta mentira y cuánto engaño hay en esto de la prensa independiente. Nosotros somos las herramientas y los medios detrás de los cuales se encuentran los hombres ricos de esta nación. Nosotros somos las marionetas. Ellos harán la cuerda y nosotros bailamos. Nuestros talentos, nuestras posibilidades y nuestras vidas son propiedad de otros hombres. Nos constituimos en prostitutas intelectuales contribuciones múltiples, o.s. Police Action. Operation Vampire Killer. The American Citizens and Women Association, PP. 18, 19, énfasis provisto. Swinton lo explicó muy bien al decir que los medios están bajo el control de los ricos. Hemos demostrado anteriormente que la gente más rica de América son jesuitas o están bajo el control de ellos. Los jesuitas nos están diciendo por medio de los periódicos, las revistas y por todos los demás medios de comunicación lo que ellos quieren exactamente que creamos. Uno de los más grandes esfuerzos consiste en lograr que la gente crea que el Papa es un gran hombre de paz cuando en realidad el Papa y los jesuitas han trabajado constantemente para establecer al Papa como el dictador supremo del mundo tal y como fuera en la época de los curantismo. Cuando logren esto, volverá a ocurrir la misma horrible persecución que ocurrió en la época de los curantismo. Los americanos están siendo engañados para que cedan sus libertades y sus derechos constitucionales y también su nación. Las tragedias que presenciamos hoy día se le atribuyen a los terroristas, pero esas organizaciones terroristas han sido infiltradas y controladas por los jesuitas. Ellos saben encubrir de forma bien efectiva las huellas del Papa en estas tragedias. Volvamos entonces a la destrucción del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Junto con la total destrucción del World Trade Center, murieron miles de personas inocentes. El impacto negativo en América y en su economía ha sido devastador. Múltiples hombres de negocio han caído en la ruina como consecuencia de esto. Para poder protegerse de futuros ataques como este, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho un débil intento de encontrar en Afganistán a quienes perpetraron esta atrocidad. Pero su mayor arma en contra del terrorismo ha sido el quitarles los pocos derechos y libertades que le quedan al ciudadano americano. Sin razones ni explicaciones, si los derechos civiles de los ciudadanos americanos les son quitados, entonces según ellos no habrá terrorismo. Este crimen en contra de los americanos ha venido desde la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el Congreso y los medios de comunicación. La gente en el gobierno hace un juramento solemne de defender y obedecer la constitución de los Estados Unidos, pero ese juramento ha demostrado ser una mentira gigantesca. Ellos ignoran total y completamente la constitución cuando pasan sus leyes destructoras y sus órdenes ejecutivas. Desde el principio de su presidencia, George Bush ha estado promoviendo la agenda de los jesuitas. A dos meses de su presidencia, rodeado de cardenales de Roma el presidente hizo la dedicatoria de un centro cultural en Washington, d. C. Al mayor enemigo que haya tenido la República de los Estados Unidos el Papa de Roma. Bush declaró que él hará de las palabras y las enseñanzas del Papa una realidad en América. La mejor forma de honrar al Papa Juan Pablo II, ciertamente uno de los más grandes hombres es tomar sus enseñanzas seriamente, escuchar sus palabras y poner sus palabras y sus enseñanzas en práctica aquí en América. Patricia Zapoa, Catholic News Service, marzo 24, 2001. Las palabras y las enseñanzas de Juan Pablo II representan el plan para destruir el protestantismo, para destruir la constitución de los Estados Unidos y para restaurar su trono como monarca universal. Por sus propias palabras, vemos que George Bush está llevando a cabo el plan de los jesuitas para destruir a América. En el 1960, John Kennedy fue de Washington a Texas para asegurarles a unos predicadores protestantes que él no obedecería al Papa. En el año 200, George Bush vino de Texas a Washington a asegurarle a un grupo de obispos católicos que él obedecería al Papa. Washington Times. Abril 16, 2001. ¿Quién es el que ordena los disparos en Washington, D.C.? Si pensamos que es el presidente de los Estados Unidos nos engañamos a nosotros mismos. El Papa es el gobernador del mundo. Todos los emperadores, todos los reyes, todos los príncipes, todos los presidentes del mundo son mis monaguillos. Padre de S. Ferland. Western Watchman, junio 27 de 1912. ¿Debería sorprendernos si Bush y sus compañeros de altar están impulsando el programa de los jesuitas? ¿Nos debería sorprender ver a Bush dando órdenes ejecutivas para destruir las libertades constitucionales? Esta es una información alarmante. Las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos, las más altas esferas en los negocios y en las finanzas y las más altas esferas en la educación, las universidades y los medios de comunicación todos claman ser americanos. Todos claman estar trabajando por el bienestar de América. Todos claman estar trabajando por la preservación de la constitución. De hecho, están bajo el control de los jesuitas, los enemigos más implacables de la república. Con una fachada patriótica y religiosa, están dirigiendo secretamente a América a su propia ruina. La decepción está siendo planificada por el más siniestro de los enemigos, los jesuitas de Roma. Aquí se deja sentir el tremendo poder de la iglesia. Es a través de la dirección de los jesuitas, que los hombres de Estado son motivados a actuar, no por el beneficio del país al cual pertenecen, sino por el beneficio de la iglesia que los controla a ellos. M. F. Cusack, de Black Pope, Marshall Russelian Co. P. 106. ¿Qué ha sucedido después de la destrucción del World Trade Center? El día después de la destrucción el Orlando Sentinel escribió lo siguiente. Los expertos, sin embargo dicen que aún hay mucho trabajo que hacer. Y esto envolverá más gastos y planificación, crear un sistema más estricto para entrar a ciertos edificios, el aumento en los impuestos y las restricciones de algunas libertades personales. Tieter Security Means, Les Fredoms Orlando Sentinel, miércoles, 12 de septiembre, énfasis añadido. Según los Estados Unidos enfrentan una nueva guerra en contra de unos enemigos escondidos y secretos, la tentación de sacrificar nuestra libertad en la esperanza de protegernos a nosotros mismos del peligro resulta aún más peligroso. Nos corremos el riesgo de no terminar ni seguros, ni libres. Las protecciones constitucionales de derecho a libre expresión y a la privacidad que los americanos valorizan tanto reflejan un balance entre la libertad individual y la seguridad del Estado. De la forma en que se delinean las mismas, nos muestra la historia que se aceptan de acuerdo a las amenazas que haya a nuestra seguridad nacional. Nos enfrentamos a amenazas reales a nuestra seguridad nacional. El reto está en enfrentar dichos retos sin poner en peligro nuestro carácter constitucional y sin restarle a derechos como la libertad que es la fuerza de nuestro poder. Usa Todai, jueves 13 de septiembre de 2001, énfasis provisto. ¿Libertad o seguridad? La medidas antiterroristas podrían significar poner en riesgo libertades personales. Orlando Sentinel, miércoles 12 de septiembre, énfasis provisto. En el foro para el lector del Orlando Sentinel, la pregunta número 12 que surgió allí fue. ¿Qué libertades personales tendrían que ceder por causa del terrorismo? Al día siguiente una persona escribió y dijo. Yo no tengo ningún problema con dar algo de mí misma para el bienestar de mis hermanos y hermanas. Esta persona sin duda desconoce que a medida que el gobierno usurpa más y más poder, libertad, la seguridad disminuye en proporción directa. Esta persona no realiza que cuando el gobierno tiene todo el poder, nadie está seguro y el resultado de esto es una sangrienta persecución. ¿Recuerdan lo que sucedió en Huaco? El propósito principal de la tragedia del World Trade Center fue el lograr que los ciudadanos americanos estuvieran dispuestos a ceder sus libertades. La tragedia del World Trade Center era necesaria ya que el bombazo de la ciudad de Oklahoma aparentemente no asustó a la gente lo suficiente para que se pudiesen pasar suficientes leyes antiterrorismo. Virginia Sloan se dio cuenta de que si los terroristas querían atacar los derechos y las libertades de los americanos debían. Esperar que los libertadores civiles recibieran llamadas frecuentes para que se diseñara una tarjeta de identificación. Y eso significaría almacenar toda la lata de los rostros que se recoja algo que los libertadores civiles temen porque le permitiría al gobierno perseguir a cada individuo. Si el sistema fuese establecido en cada cuidad, usted podría ser señalado por una cámara cuando aborde un tren y cuando entre a una tienda o se detenga en una máquina de obtener dinero o cuando llegue a su lugar de trabajo. Time Magazine, Septiembre 24, 2001. Una de las cosas que provoca mayor temor en relación con la identificación de los rostros es la noción de que la misma no es confiable. Usted podría ser identificado como un terrorista sin que lo sea si la máquina comete un error. Uno de los defensores más acérrimos de los derechos individuales, más reconocido en la Unión Americana de Derechos Civiles ha permanecido en silencio en relación con el asunto. La organización le prohibió a sus oficiales el especular en público la semana pasada en cuanto a las posibles consecuencias de la tragedia del martes. La ACLU lo que hizo fue hacer una declaración breve urgiéndoles a su líderes a mantener los principios de la libertad que la nación atesora como los más amados en la medida en que se persigue a los responsables de ese ataque devastador en suelo americano. Privadamente, los libertadores están preocupados de que la estampida que se ha creado para establecer la seguridad nacional a trape en sus redes los derechos y las libertades más atesoradas. Ellos señalan que algunas de las propuestas habían sido consideradas y rechazadas por el gobierno a raíz del bombazo de la ciudad de Oklahoma. En abril de 1995 era la encuesta que llevó a cabo el Los Ángeles Times después del bombazo encontró que el 49% de los encuestados pensaban que sería necesario que la persona promedio cediera sus derechos civiles. 43% no estuvieron de acuerdo. En una encuesta de seguimiento, 11 meses después encontró que 30% todavía pensaban que las libertades civiles tendrían que ser sacrificadas y el 65% dijo que era innecesario. Orlando Sentinel, 13 de septiembre, 2001. Ha habido un bombardeo de artículos de prensa y de declaraciones sugiriendo el ceder ciertos derechos tal y como la agenda de los jesuitas requiere que se haga. El 26 de octubre de 2001, el presidente George Bush firmó la ley patriótica de los Estados Unidos de 2001 que fue propuesta cinco días después de la tragedia. Solo seis semanas después de lo ocurrido en el World Trade Center se pasó esa nueva ley. Resulta asombroso. Es virtualmente imposible que se conciba, se escriba, se lleve a debate y se pase una ley tan rápidamente. Se ve entonces que la ley ya había sido escrita antes de que ocurriera la tragedia. La ley aumenta la capacidad de las autoridades federales para interceptar teléfonos, compartir información de inteligencia, rastrear el uso del Internet, los E-Mails y los teléfonos celulares y de proteger las fronteras de los Estados Unidos. Bush y Bush Sweepin New Lausto Combat Terrorism, Reuters News Service, 26 de octubre de 2001. Laura Murphy de la Unión Americana de Libertades Civiles declaró lo siguiente en un artículo No podemos como nación legítima permitir que la ansiedad legítima del público inmunice a la Administración y al Congreso ante su obligación de defender los derechos civiles y los valores fundamentales que ese documento encierra. En nombre de combatir el terrorismo, el gobierno les está quitando los derechos y las libertades constitucionales lo más rápido posible. Esto provocará una persecución terrible en los Estados Unidos, que será peor que las tragedias físicas. Aquellos que hacen las leyes enojados con algunos de los actos antiterrorismo le cuestionarán al general Ashcroft acerca de este asunto. Ciertos congresistas dicen que las acciones administrativas han ido demasiado lejos en cuanto a infringir las libertades civiles. Usa Todai 26 de noviembre de 2001, énfasis provisto. En el mismo periódico, el mismo día, hay una caricatura de dos niños decorando un árbol de Navidad. Uno de ellos canta el B cuando tú duermes. Él sabe cuando estás despierto, él sabe si has sido malo o bueno, el otro niño contesta. Ya estoy harto del general Ashcroft. En América en los últimos ocho años ha habido tres grandes tragedias. Waco, la ciudad de Oklahoma y el World Trade Center. En cada caso la solución del gobierno para los problemas ha sido el aumentar grandemente el poder del gobierno y la pérdida de libertades constitucionales y derechos. En este corto periodo de ocho años, hemos alterado seriamente la constitución, el documento más grande creado por el hombre. Una guerra insidiosa se ha levantado en contra de las libertades constitucionales en América. El resultado de la destrucción del World Trade Center ha sido el foco principal de los políticos y de los medios de comunicación. Clamando ser americanos leales los agentes de los jesuitas en el Congreso y los medios de comunicación han llevado a cabo su plan para destruir a América sin enfrentar prácticamente ninguna oposición. Recuerden que los jesuitas son totalmente antagónicos a la constitución americana y a todo lo que la constituye. Charles Chinicui dice lo siguiente. Mucho antes de que yo fuese ordenado sacerdote yo sabía que mi iglesia era el enemigo más implacable a esta república. Mis profesores unánimemente me habían dicho que los principios y las leyes de la iglesia de Roma eran completamente antagonistas y que constituyen la base y el fundamento de la constitución de los Estados Unidos de América. Charles Chinicui, Fifty Years in the Church of Rome, Chick Publications, p. 283. Observe cuidadosamente cómo Charles Chinicui compara la distinción entre ambos. 1. Los principios más sagrados de la constitución de los Estados Unidos se basan en la igualdad de cada ciudadano ante la ley. Pero el fundamento principal de la iglesia de Roma es el rechazo a esa igualdad. 2. Los Estados Unidos proclaman la libertad de conciencia como un principio sagrado que todo ciudadano debe conservar a un aprecio de sangre. Pero la libertad de conciencia es declarada por todos los papas y los concilios de Roma como lo más malvado y diabólico que todo buen católico debe aborrecer y destruir a cualquier precio. 3. La constitución americana asegura la absoluta independencia de lo que se considera civil y lo que se considera religioso. Divide el poder civil del poder eclesiástico. Pero la iglesia de Roma declara que esa división resulta ser un acto de impiedad y una rebeldía contra Dios. 4. La constitución americana le concede la libertad a todo hombre para servirle a Dios de acuerdo a su conciencia. Pero la iglesia de Roma declara que ningún hombre posee tal derecho y que sólo el Papa sabe lo que el hombre debe creer o no. 5. La constitución de los Estados Unidos niega el derecho de castigar a alguien por diferir en cuanto a religión. Pero la iglesia de Roma dice que ella tiene el derecho de castigar mediante la confiscación de los bienes, o la pena de muerte a aquellos que difieren de la fe del Papa. 6. Los Estados Unidos ha establecido escuelas a través de su inmenso territorio, a las que invitan a la gente a enviar a sus niños para que cultiven su inteligencia y se conviertan en ciudadanos buenos y útiles. Pero la iglesia de Roma ha maldecido públicamente esas escuelas y ha prohibido que sus niños asistan a ellas bajo amenaza de excomulgarlos en este mundo y de que se condenen en el venidero. 7. La constitución de los Estados Unidos se basa en el principio de que la gente es la fuente principal del poder civil. Pero cientos de veces, la iglesia de Roma ha proclamado que este principio es impío y producto de herejías porque argumenta que todo gobierno debe tener como base la fe católica. Con el Papa como la única fuente legítima e infalible y como el intérprete de la ley. Vimos como el presidente de los Estados Unidos declara al Washington Times que él va a obedecer al Papa. Para poder hacerlo, tiene que destruir la constitución. Después de la destrucción del World Trade Center, Bush ha seguido aparentemente la agenda del Papa al pie de la letra. Nada está más claro que si los principios de la iglesia de Roma prevalecen aquí, nuestra constitución va a sucumbir. Los dos no pueden coexistir. Están en un antagonismo abierto y directo en cuanto a las teorías de nuestro gobierno y de todos los gobiernos populares en todas partes. Richard Thompson, de Papáquian de Civil Power, citado de 50 Years in the Church of Rome, p. 285. Si los católicos ganan una mayoría numérica en este país, las libertades religiosas llegarán a su fin. La destrucción del World Trade Center y la destrucción del edificio Murray en la ciudad de Oklahoma fueron sucesos planificados con el propósito específico de crear terror en América para que los americanos cedan sus derechos civiles y sus libertades constitucionales. El plan de los jesuitas está trabajando extremadamente bien. Con los políticos, las escuelas y las universidades, los medios de comunicación y las grandes corporaciones en sus manos, América está siendo rápidamente derrotada por un enemigo interno. Las tropas americanas se preparan para librar la batalla con la facción musulmana en Afganistán, el USA Atolai citó al presidente cuando éste dijo que su administración estaba preparando una cruzada en contra del terrorismo USA Atolai, 17 de septiembre de 2001. ¿Una cruzada? Las cruzadas eran las guerras santas de la iglesia católica durante los curantismo en contra de los musulmanes que no querían cederle a Jerusalén al Papa. ¿Qué quiere decir Bush cuando se refiere a una cruzada? Alberto Rivera, un ex sacerdote jesuita, en su serie ha declarado claramente que el Vaticano crea al Islam para destruir a los cristianos y a los judíos y para proteger a los católicos romanos y para capturar a Jerusalén para el Papa. Durante los primeros cientos de años de su existencia, Islam hizo sólo eso. Cuando llegó el momento de que los poderosos generales del ejército islámico le rindieran Jerusalén al Papa se dieron cuenta de su poder y rehusaron entregarlo. Entonces el papado creó las cruzadas para sacar a las fuerzas islámicas fuera de Jerusalén y establecer el trono del Papa en Jerusalén. ¿Por qué una cruzada ahora? ¿Por qué están peleando América y las facciones extremistas islámicas? Hay tres cosas que los jesuitas quieren lograr de esta situación. Como hemos visto, la constitución ha sido una espina a su costado por cientos de años. Ellos querían destruirla completamente. Mediante la creación del terror en América, los jesuitas lograrán. Algún día su objetivo principal. Ellos quieren vengarse de los extremistas islámicos por desobedecerles al no darle al Papa a Jerusalén cuando éste la deseaba. Finalmente, la guerra continuará en el Medio Oeste hasta que la multitud agotada grite que quiere una solución pacifica al conflicto. Cuando llegue ese momento, adivine a quién se le considerará el único pacificador cuya presencia en Jerusalén traerá la paz tan largamente anhelada. Al poner al Papa como líder en esa región tan llena de problemas parecerá ser la única respuesta porque los medios de comunicación barra controlados habrán condicionado a todo el mundo a la idea. Así que el Papa reinara en Jerusalén. Misión cumplida. Consideremos a Osama Bin Laden. Bin Laden fue ayudada por América durante el conflicto entre Afganistán y la Unión Soviética en los años milésimo noringéntesimo octogésimo s y estaba peleando con América durante el conflicto de los Balcanes en la postrimería de los años milésimo noringéntesimo nonagésimo s. Una cantidad sorprendente de información revela que los negocios de Bin Laden están atados a los de la familia Bush y ha tenido contacto con la CIA tan recientemente como en julio de 2000. Osama Bin Laden es instrumento tal y como los fueron Lear Bay y Oswald y Timothy McBank. Él ha sido utilizado como el distractor para mantener la culpa fuera de a quien realmente pertenece. Los jesuitas del Papa. Milbarden, un exdirector de operaciones de Afganistán y el asesor de inteligencia de Bin Laden fue entrevistado por Dan Ratter el 12 de septiembre de 2001. Ratter quería que Burton dijera que Bin Laden era responsable del desastre del World Trade Center. Bearden dijo que, si no tuviesen a uno San Bin Laden, hubiesen inventado uno recientemente, Rick Willis, un reportero del programa de noticias American Freedom entrevistó al doctor Koryagina, un asesor económico de Vladimir Putin, líder de Rusia. En la entrevista, discutió las sociedades secretas, las organizaciones criminales y religiosas que están controlando al mundo. Declaró además que hay un gobierno sombreado que busca derrumbar a los Estados Unidos e implantar un gobierno mundial. Le advirtió a Moscú en julio de 2001 que los Estados Unidos serían atacados. Ella dijo que cuando la gente americana despertara de lo que les está sucediendo y a quien lo hizo, estaría en estado de shock. Todo el mundo sabe acerca del crimen organizado y la mafia. Incluso la gente ha escuchado por mucho tiempo acerca de sociedades secretas y cosas por el estilo. Durante mi investigación, comencé a notar que esas estructuras pueden unirse. Y me percate de que ahora tenemos un monstruo criminal, una raza de crimen organizado, la mafia y las sociedades secretas que se han unido. Transmitido por televisión el 6 de diciembre de 2001. Escucharemos las palabras de este reconocido economista ruso. Las sociedades secretas están uniendo a todas estas agencias para crear un nuevo orden mundial. Cuando América lo reconozca estará en shock. Dr. Koryagina dijo que cualquier cosa excepto nombrar la sociedad secreta que está llamando a la violencia, y que maquinó la destrucción del World Trade Center. Los jesuitas de Roma. Capítulo 12 Terrorismo religioso en América hacia donde se dirigen la agenda de los jesuitas y el mundo. Por más de 200 años, la meta ha sido la destrucción total de la constitución de los Estados Unidos. Esto significaría el ignorar y aniquilar las preciadas garantías de libertad que están incluidas en ese documento. El derecho a la libre expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa y el derecho de adorar a Dios de acuerdo a lo que dicte la conciencia propia, el derecho a portar armas, el derecho a ser juzgado de forma justa y el derecho a la privacidad propia serían eliminados. Durante los últimos años, hemos visto esta guerra en contra de la constitución y la libertad llevarse a cabo de forma intensa. En el área religiosa, la meta de los jesuitas ha sido el eliminar cualquier rastro del protestantismo y de otras religiones y restaurar la dominación del Papa en el mundo entero. Más adelante, determinaremos si los jesuitas tendrán éxito en el logro de sus siniestros propósitos. La única fuente confiable a la que podemos tornarnos es a la profecía de Dios. La Biblia ha predicho un suceso detrás del otro a través de la historia y cada uno ha sucedido tal y como la Biblia lo ha dicho. Con la misma certeza la Biblia predice los sucesos futuros y muestra los resultados de los que ocurrirá como resultado de la conspiración que tienen los jesuitas para gobernar el mundo. El capítulo de la Biblia que revela los resultados de la trama de los jesuitas es Apocalipsis 13. Se mencionan en el mismo dos bestias. La primera sale del mar en el versículo 1 y la segunda se levanta de la tierra en el versículo 11. A continuación los versículos. Vi subir del mar un monstruo Apocalipsis 13, 1 Después vi otro monstruo que salía de la tierra Apocalipsis 13, 1 Para poder entender estos versículos, es necesario determinar lo que significa la palabra monstruo en la profecía bíblica y lo que representan el mar y la tierra. La Biblia se interpreta a sí misma. El libro de Daniel muestra que la Biblia representa un reino, o como podríamos decir hoy una nación o un país. Estos cuatro monstruos son cuatro reyes que dominarán al mundo, por tanto dice que la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra y que será distinto diferente de todos los reinos. Daniel 7, 17 minutos, 23 segundos, vemos como Apocalipsis 13 discute los dos poderes que vendrán a tener prominencia en el mundo. Estos dos poderes tienen su comienzo en diferentes lugares del mundo, uno sale del mar y el otro se levanta de la tierra. Luego descubrimos lo que significa el agua en la profecía bíblica. El ángel me dijo también las aguas que viste sobre las cuales está sentada la prostituta son pueblos, gentes, lenguas y naciones. Apocalipsis 17, 15. Vemos aquí que el primer poder en el libro de Apocalipsis 13 tiene sus comienzos en un área altamente poblada del mundo entre naciones existentes. Esto sugiere que el primer poder salió de un área poblada de Europa. El segundo poder de Apocalipsis 13, 11 sale de la tierra, lo que significa que se levantó en un área del mundo en la que existían pocos habitantes. Esto sugiere que el segundo poder ocurrió en el hemisferio oeste donde la densidad poblacional era muy limitada. Aquí hay más información acerca de la segunda bestia. Vi subir del mar un monstruo que tenía siete cabezas y diez cuernos. En cada cuerno tenía una corona, y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo. Y tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono y mucha autoridad. Apocalipsis 13, 1, 2. Hay aún más información sobre la segunda bestia. Después vi otro monstruo, que subía de la tierra. Tenía dos cuernos que parecían de cordero pero hablaba como un dragón. Apocalipsis 13, 11. Veamos el significado de las palabras blasfemia, dragón y cordero en estos versículos. El primer poder comete blasfemia, y el dragón le ha dado su existencia y autoridad. Marcos explica uno de los significados de la palabra blasfemia. Cuando Jesús vio la fe que tenían le dijo al enfermo. Hijo mío tus pecados te quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron. ¿Cómo se atreve éste a hablar así? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Marcos 2, 5, 7. Como hijo de Dios, Cristo tenía el poder para perdonar pecados, y aún sigue teniendo el poder para perdonar pecados hoy día. Si un hombre cualquiera dice que tiene el poder para perdonar pecados, eso constituye una blasfemia. Los judíos, quienes rehusaron reconocer a Jesús como hijo de Dios, declararon que él había cometido blasfemia porque se creía ser el único hombre que podía perdonar pecados. El primer poder en Apocalipsis 13 comité blasfemia al reclamar que puede perdonar los pecados de la gente. A continuación otro significado de la palabra blasfemia. Los judíos le contestaron a él diciendo, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Juan 10, 33. Cristo era Dios en carne humana, pero los judíos no reconocieron esto. Así que cuando Cristo clamó ser uno con su Padre, los judíos lo declararon blasfemo. Por tanto, cuando un hombre clama que es Dios en la tierra, se constituye en blasfemo y por ende en el primer poder que aparece en el libro de Apocalipsis que clama ser Dios. Se le ocurre pensar en algún poder que sale de Europa y que clama que puede perdonar pecados y que es Dios. El confesionario de la iglesia católica romana es reconocido en todo el mundo como el lugar al que la gente va para que sus pecados sean perdonados por un sacerdote. Los crímenes más horrendos y los actos más terribles han sido el resultado de que un individuo le haya confesado sus secretos más íntimos a otro ser humano. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. 1 Era de Timoteo 2, 5. El sacerdote católico no tiene más habilidad de perdonar pecados que cualquier mascota. A continuación considere algunas de las declaraciones que el papado ha hecho con relación a que el Papa es Dios en la tierra. El Papa representa una figura tan admirada y de suprema dignidad y es tan exaltado que no es considerado un mero hombre, sino alguien como Dios, un vicario de Dios. El Papa es una figura tan importante y de suprema dignidad, propiamente hablando, que no ha sido establecido en ningún rango de dignidad sino que ha sido colocado en el lugar más alto de todas las dignidades, es como el divino monarca el supremo emperador y el rey de reyes. Por lo que el Papa es coronado con una triple corona como rey del cielo y de la tierra y de las regiones más bajas. Lucius Ferrais, Pronta Biblioteca, vol. 6, 438, 442. Porque tú eres el pastor, el médico, la cabeza, finalmente, tú eres otro Dios en la tierra de la tierra y de la tierra. El Papa es el juez supremo de la ley de la tierra, él es el vicegerente de Cristo, quien no sólo es un sacerdote para siempre, sino también rey de reyes y señor de señores. La Cibirca Católica, Marzo 18, 1871. Citado de Leon Arduo Osley Bacon, Anensi de Vievos de Vatican Council, American Tradsociety, P229. Consideremos algunos de los nombres que se le aplican a Cristo en las Escrituras y veremos si los mismos se le podrían aplicar al Papa. Dios Todopoderoso, Creador, Salvador, Cristo, Señor, el más santo. El Rey de Reyes y el Reverendo que podría considerarse más blasfemo que un hombre que clama llamarse a sí mismo cualquiera de estos nombres. Y abrió su boca y blasfemo en contra de Dios, Apocalipsis 13, 6. Las citas anteriores muestran la clara blasfemia. El poder de la Iglesia Católica Romana es la primera bestia de Apocalipsis 13 en la que dice el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón que le otorga al papado su poder y autoridad? La Biblia nos dice que ese dragón es Satanás, el diablo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás que engaña a todo el mundo, él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Apocalipsis 12, 9. El diablo mismo le otorgó el poder al papado, su trono y su autoridad. El diablo está a cargo del papado. El diablo es quien le dirige a destruir la libertad en la tierra. El diablo es quien trata de conseguir apoyo de las multitudes de gente en la tierra logrando que estos se inclinen ante el pontífice de Roma. El tipo de gobierno brutal que el papado dirigió durante la época del oscurantismo es el tipo de gobierno que el diablo y el papado promueven en el mundo hoy día. Un gobierno satánico que tiene las siguientes características. 1. Es controlado por unos pocos. Es dictatorial. 2. No le da libertad a su gente. 3. Une a la iglesia y al gobierno. 4. Persigue a los que no hacen como ellos dicen. En el hecho de que el papado es el primer poder de Apocalipsis 13 no cabe lugar a dudas. Sin embargo, ¿quién es el segundo poder que se menciona en Apocalipsis 13? Sabemos que se levanta en el hemisferio occidental y que tiene dos cuernos como una oveja y habla como un dragón. Versículo 11. Este versículo indica que el gobierno comenzó como una oveja, siendo libre, amorosa y justa pero terminó copiando el estilo del papa o del gobierno satánico. La Biblia nos dice que Cristo es el corredo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él y dijo. Miren, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo. Miren ese es el cordero de Dios. Juan 1, 36. Cristo es el cordero de la profecía bíblica. El segundo poder de Apocalipsis 13, que se levanta en el hemisferio occidental, comienza con un gobierno parecido al de Cristo, pero termina con uno parecido al del dragón, Satanás. Comienza con un gobierno completamente opuesto al del papado y termina con uno exactamente igual. Ya que el gobierno de Cristo se opone completamente al gobierno de Satanás, por tanto el segundo poder tendrá las siguientes características. 1. Será un gobierno de la gente, para la gente y por la gente. 2. Garantizar a ciertos derechos inalienables tales como el derecho a la libertad, a la libertad de expresión y la libertad religiosa, etc. 3. Mantendrá a la iglesia y al Estado, gobierno, separados. 4. Defenderá a la gente de la tiranía religiosa y política. El segundo poder de Apocalipsis 13 que posee estas tres características no puede ser otro que los Estados Unidos de América. Ella se levanta sola en el hemisferio occidental con un gobierno tipo cordero. Como hemos visto claramente a través de la lectura de este libro, los jesuitas han sido utilizados para destruir ese gobierno tipo cordero y convertirlo en uno de tipo papal.demoníaco. Apocalipsis 13 profetiza hace dos mil años que los jesuitas tendrían éxito porque en el versículo 11 dice que América comenzaría con un gobierno tipo cordero y que un día hablaría como un dragón. La infiltración de jesuitas a todos los niveles y departamentos del gobierno de los Estados Unidos es la razón por la cual este país se ha convertido en un poder tiránico y perseguidor. América habla y se comporta más y más como Satanás cada día. Apocalipsis 13 revela el levantamiento del papado en los Estados Unidos. Describe las características del gobierno americano al principio y anuncia el apoderamiento de los jesuitas en la nación. También nos muestra el poder dictatorial que tenía el papado antes de la gran reforma protestante. Adoraron al dragón porque había dado autoridad al monstruo diciendo quién hay como este monstruo, y quién podrá luchar contra él. Apocalipsis 13, 4 Durante la época del oscurantismo, el mundo estaba adorando a los pies del pontífice romano. Cuando surge Martín Lutero y la reforma protestante, se le dio la Biblia a la gente en su propio idioma como regla única de fe y de práctica. El grito de los reformistas era la Biblia. Con el paso del tiempo, muchos miles de personas aceptaron las enseñanzas que encontraron solamente en la Biblia. Comenzó entonces una época en la que se requería que el mundo entero adorara al Papa bajo pena de muerte y los Estados Unidos serían la potencia mundial que presionaría al mundo a someterse al Papa. Y tenía toda la autoridad del primer monstruo en su presencia y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran al primer monstruo el que había sido curado de su oliva mortal. Y al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Apocalipsis 13, 12, 15 ¿Cómo adoraría el mundo al Papa? ¿Qué señal revelaría la autoridad del Papa en la tierra? Debemos examinar cómo define la Escritura la palabra adoración. La forma en la cual respondemos a ello determina nuestro destino tal y como señala el versículo a continuación. Luego lo siguió otro ángel, el tercero que decía con fuerte voz. Si alguno adora al monstruo y a su imagen y se deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que será preparado puro en la copa de su enojo y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del correro. Apocalipsis 14 9, 10 Esta es la advertencia más severa de parte de Dios en toda la Biblia. Los próximos versículos mostrarán la diferencia entre la adoración verdadera y la adoración falsa. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombre. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo. Para mantener sus propias tradiciones ese ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Marcos 7, 7, 9 A los judíos se les dieron los diez mandamientos en el libro de Éxodo 20. 2, 17 A través de los siglos, los judíos corrompieron los mandamientos con muchas tradiciones que confundieron la autoridad de los diez mandamientos. El haber hecho esto fue condenado por Jesucristo. Él declaraba que cuando los diez mandamientos se ponen a un lado y se le anteponen las tradiciones de los hombres, eso constituye una adoración vana. La verdadera adoración envuelve el honrar los diez mandamientos. La adoración falsa consiste en adorar las tradiciones del hombre. La verdadera adoración consiste en honrar los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 13 y 14 se nos confronta con la tradición papal que ha sido exaltada por encima de los mandamientos de Dios y esta tradición papal es la marca de la autoridad papal en el mundo. ¿Conoce usted de alguna tradición papal que sea directamente contraria a lo que dice uno de los diez mandamientos y que el mismo Papa nos dice que constituye su marca de autoridad sobre la tierra? Esta tradición es tan viva a los ojos de Dios que si se continúa abeteciendo el mandamiento del Papa sabiendo que éste va explícitamente en contra de los mandamientos de Dios tendrán que beber el vino de la ira de Dios que se ha preparado puro en la copa de su enojo Apocalipsis 14, 10. Veremos a continuación algunas de las aseveraciones que hacen los católicos en su literatura, que muestran de forma contundente que el Papa es la marca de autoridad en la tierra. Pruébeme por la Biblia que se supone que yo guarde el domingo como el día santo. No existe dicha ley en la Biblia. Es una ley creada por la Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. La Iglesia Católica dice, no. Por mi poder divino yo abolí el sábado y te ordeno que santifiques el primer día de la semana. Y así ha sido. El mundo civilizado por completo se inclinó con obediencia reverente a lo que dijo la Santa Iglesia Católica. Thomas Enric, CSSR, presidente del Colegio Redentorista, Católico Romano, Kansas City, Mo. Febrero 18, 1884. El hecho de que los protestantes guarden el domingo representa rendirle honra a la autoridad de la Iglesia Católica. Monseñor Luis Segur, Plain Talkabout the Protestantism of Todai, 1868, p. 213. Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo están siguiendo la ley de la Iglesia Católica. Albert Smith, canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, respondiéndole al cardenal en una carta en febrero 10 de 1920. El Estado al pasar las leyes para que se guarde el domingo, está reconociendo la autoridad de la Iglesia Católica y llevando cabo casi fielmente sus instrucciones. El domingo, como el día de la semana que se separa para la adoración pública obligatoria a Dios, que se santifica y se separa de realizar cualquier labor, negocios o actividades mundanas y se llevan a cabo ejercicios de devoción a Dios es una creación de la Iglesia Católica. The American Catholic Quarterly Review, Enero de 1883, p. 152, 139. Los protestantes han aceptado el domingo en vez del sábado como el día de adoración a Dios copiando a la Iglesia Católica después que ésta realizó el cambio, pero la mente protestante parece no darse cuenta de que al observar el domingo están aceptando la autoridad de aquel que constituye la voz de la Iglesia, el Papa. Our Sunday Visitor, Febrero 5 de 1950. Es bueno recordarles a los presbiterianos, bautistas, metodistas, y a todos los demás cristianos que la Biblia no respalda el guardar el domingo. El domingo como día de culto fue una creación de la Iglesia Católica Romana y aquellos que lo guardan, están guardando el mandamiento de la Iglesia Católica. Padre Brady, en un comunicado publicado en las noticias de Elizabeth M. J. en marzo 18 de 1903. La marca de la autoridad de la Iglesia Católica en el mundo es el observar el domingo como día de culto y adoración a Dios. Es una tradición que no aparece en ningún lugar en la Biblia. Se originó en Roma, y cuando honramos la tradición del domingo honramos al Papa, el guardar el domingo va completamente en contra de las sencillas enseñanzas de los diez mandamientos que declaran. Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es un reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo seis días en el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y descanso el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Éxodo 20, 8, 11 El Papa nos dice exactamente cuál es su marca. Desde luego la Iglesia Católica clama que el cambio de día de sábado a domingo fue creación suya. Y el cambio es la marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos. C.F. Thomas Canciller del Cardenal Gibbons El domingo es nuestra marca de autoridad, la Iglesia está por encima de la Biblia y el haber cambiado el guardar el día santo de sábado a domingo es prueba de ello. Récord Católico, Septiembre 1, 1923 Notario Por sus propias palabras, nos dicen que el guardar el domingo es la marca de la bestia. Recordemos que Satanás, el diablo le dio poder a la Iglesia Católica y una gran autoridad en el mundo. Ya que la Iglesia Católica está haciéndole el trabajo al diablo, es el diablo quien quiere romper con el mandamiento de Dios en cuanto a guardar el sábado cambiando el domingo por el día de adoración al Papa. Apocalipsis 13 Estos fueron bien planificados para condicionar a los americanos a ceder los derechos que se han comprado a precio de sangre. Esta es una tendencia que no cesará hasta que se implante la ley dominical en esta tierra y luego alrededor del mundo. Estas leyes representarán una persecución sangrienta como en los días del oscurantismo. En un día cercano habrá sólo dos grupos en el mundo entero. De un lado estará una parte de la humanidad que se alineará con los jesuizas del Vaticano en rebelión directa contra el Dios del Universo. El otro grupo que será mucho menor consistirá de aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. La gran línea divisoria serán los diez mandamientos, específicamente, el guardar el sábado como día sagrado. ¿De qué lado estará usted? ¿Abrazar a usted la meta final del papado, la observación del domingo como el día sagrado o abrazar a usted la gran señal del poder de Dios para crear y para redimir el séptimo día, el sábado? El guardar el domingo, el obedecer al Papa y a los jesuitas del Vaticano llevará a América y al mundo a la devastación y a la ruina. Mientras que el guardar el sábado lo cual representa una total sumisión a los mandamientos de Dios nos dirigirá a la vida eterna con el Señor Jesucristo. Jesucristo. Luego los siguió otro ángel, el tercero que decía con fuerte voz. Si alguno adora al monstruo y a su imagen y se deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que será preparado puro en la copa de su enojo y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14. 9-10. Apocalipsis 14. 9-10.